¡Héctor Rocho! Le teníamos que acompañar hasta la casa. Resulta que ella, según mi amiga, vive de cerca del cementerio. La cuestión es que nos vamos. Nos estábamos yendo así. Pasaron a Nafta. Nos dejamos la casa. Y cuando le dejamos todo, ella entra a su casa. Bueno, te agradezco mucho. Sí, pasaron a Nafta porque recién es la apertura, boludo. Si arrancamos ahí abajo, me muero, hermano. Hola, David. Te chera de Puntales de Uruguay. Esa, aguante Punta del Este, guacho. Hola, Héctor. Buenas noches. Hola, Jonathan desde Avellaneda. Esperando que empiece la trasnoche paranormal. Ya empezamos. Abrazo grande y saludo para todos los bebaneros. Saludos para vos también, equipo. ¿Quipo? Capo, capo, capo. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, trasnoche paranormal. Hola, guachos. Hola, Gustavito. Hola, amiguitos. Saliendo el laburo, yendo para casita para escucharnos toda la noche. Gracias, querido. Un abrazo. Hola, Héctor. Hola, chiquis. Genio. Bien, gracias. Saludos. Genio, mi genio. Gran radio. Muy bueno, las historias. Vamos, loco. Bueno, te quiero mandar un saludo grande. Sos un genio. Ya lo sé, gracias. Y felicitaciones porque volviste a la TV. Vamos, guachos. Volvemos el lunes. Seguí así. Vamos, 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 vamos. Bueno, un saludo de acá de Quilmes. Vamos, vamos, vamos. Un abrazo, un saludo. Vamos, vamos, vamos. Y Héctor, si me pones, por favor, les puedo mandar un saludo a mis hijas. Beso a tus hijas. Canela y Fiorella. Gracias. Saludos, querido. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a la República Argentina. Pará, que voy a acomodarme el micrófono. Pará, porque como le grito mucho en la apertura, lo tengo que poner en un lugar que no rompa todo, que no te rompa a vos el oído y que a mí me sea práctico hablar. Ahí está, perfecto. Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas. Acá estamos arrancando una nueva noche en AIT. Una súper trasnoche paranormal, chicos, completamente en vivo. Hoy es jueves 30 de abril del 2020. Hola, chicuelos. ¿Cómo andan? Bien. El lunes vuelvo a la tele en vivo. Desde este lunes, 4 de mayo. La trasnoche de Canal 26. Sí, no se asusten, porque vamos a estar en vivo en Bebana Radio, solo que la trasnoche paranormal va a empezar más temprano, ¿ok? Desde el lunes vamos a las 9 de la noche. En lugar de abrir a las 10, vamos a abrir a las 9 de la noche el lunes. Desde el lunes, de 9 a 12 de la noche, la trasnoche paranormal, acá por Bebana Radio, ¿ok? Desde el próximo lunes, 4 de mayo, de 9 a 12 la trasnoche y a las 12 de la noche en Canal 26. La trasnoche de Canal 26 con Carolina Handelman. Ahí voy a estar en vivo con vos. Hasta las 3 de la mañana en Canal 26. Invitados, entrevistas, juegos, bloque paranormal también. También disco bizarra. Bueno, hay un montón de cosas que ya se van a enterar el lunes, porque vamos a estar juntos muchas horas, loco. Tres horas en vivo por Bebana Radio, de 9 a 12. Desde el lunes, de 9 a 12. Y después de 12 a 3 de la mañana en Canal 26. Bueno, guachos. ¿Vamos por parte? Vamos por parte, ¿eh? Ah, algunos me preguntan, ¿cómo vas a hacer para terminar a las 12 de la noche en Bebana Radio y para estar a las 12 de la noche en el canal? Yo tengo tanto ano, de verdad les digo, que el estudio desde donde vamos a salir al aire está a 4 cuadras de mi casa. El estudio físico desde donde vamos a salir en Canal 26 está muy cerquita de aquí de San Cristóbal. Así que me voy a ir 10 minutos antes del aire, pero el último bloque de la trasnoche se los voy a dejar grabado, que es el bloque en el que yo leo un cuento, ¿ok? El último bloque, a partir del lunes, el último bloque, esos 10 minutitos van a estar grabados para que yo llegue al estudio y esté en vivo a las 12 de la noche. Hagan el aguante, guachos, ¿eh? Bueno, acá estamos. Hoy en vivo en Twitter usamos numeral trasnocheparanormalfan. Yo creo que el hashtag de esta noche les va a gustar. Numeral trasnocheparanormalfan. Hola, Héctor. Te estoy escuchando desde dónde. Quiero saber en qué ciudad, en qué pueblo, en qué localidad, en qué región, en qué provincia, en qué país estás en vivo esta noche de jueves. Numeral trasnocheparanormalfan. Numeral trasnocheparanormalfan. Es el momento de empezar a reportarse en Twitter. Fotos, 140 caracteres. Ya podés subir algo a Twitter. Numeral trasnocheparanormalfan. Numeral trasnocheparanormalfan. Ahí te leo en vivo. Numeral trasnocheparanormalfan. Te leo en vivo en Twitter, chicos. Estamos en vivo a las 10 de la noche, 6 minutos. Voy actualizando, te voy saludando. Abro el WhatsApp. 112784-1073. 112784-1073. Hola. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien. Matías, reportándose de Mendoza. Hola, Matías. Buenas llamadas de guardia acá en el... Vamos. ...de Mendoza. Y, bueno, haciéndole el aguante a la trasnoche. Vamos, loco, que ya empezamos, ¿eh? Vamos por más. Siempre, siempre vamos por más. Hola, Héctor. Hola. Te escucho todo el tiempo. Gracias. La primera vez que te buscaba cuando te fuiste de la pop. Y yo decía, ¿dónde puedo escuchar? ¿Dónde carajos te fuiste, guacho? Paranormal y justo me topé en Trending Topping. Trending Topping. Y vi Paranormal y dije, y te vi justo, Héctor Locutor. Y dije, la puta madre, lo enganché, loco. Me da gusto. Bien. Muchísimo gusto volver a escucharte. Y te sigo en todos lados. Gracias, loco. Twitter. Vamos, carajo. Facebook. Gracias, wechitos. Y Bebana. Yo me bajé la aplicación, loco. Bueno, gracias, loco. Saben ustedes que Bebana Radio es una radio nativa digital. Que somos una radio completamente digital. Esto quiere decir que no hay dial, no hay interferencia. No hay que estar buscando la sintonía, ni la antena, ni nada de la chotada de antes. Directamente te descargas la aplicación de Bebana Radio. Descargate la app de Bebana Radio. Búscanos en App Store. Si tenés iPhone, búscanos en App Store Bebana Radio, la radio del gatito. Con B larga las dos veces, descargate la app de Bebana Radio completamente gratis. Y tu celu es la radio. Tu teléfono celular es la radio. Así de fácil, guachín. Descargate la aplicación de Bebana Radio. Bebana Radio con B larga las dos veces. Bebana Radio con B larga las dos veces. Descargatela a tu teléfono y nos escuchás en vivo. Si tenés Android, búscanos en Google Play. En Android, Google Play, buscá Bebana Radio. Descargate la aplicación de Bebana Radio y ahí nos escuchás en vivo en tu teléfono. Para los que tienen computadora, www.bebanaradio.com Ahí nos escuchás en internet. www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com Ahí estamos en la compu para escucharnos también en vivo. Con la app podés empardar por Bluetooth a un parlante Bluetooth. Te escucha espectacular al estéreo del auto. Podés escucharnos con parlantes, enchufando a un minicomponente con un cable auxiliar. Bueno, tenés mil opciones para que suene espectacular. Bebana Radio en tu casa, en tu provincia, en tu ciudad, donde estés. Igual, te quiero invitar a que mandes un video mostrándome cómo escuchás, cómo es tu ritual radiofónico de jueves. Grabá un video ahora y mostrame cómo nos estás escuchando. Enviámelo al WhatsApp 112784-173. 112784-173. Es una locura porque Bebana Radio tiene radios, hay amigos del interior del país, de cada provincia, que están retransmitiendo en vivo la señal de trasnoche paranormal, lo que hace que estemos en todo el país. Le estoy mandando este audio a todos los amigos del interior que nos ponen al aire en diferentes radios. Sonamos en vivo. ¿En qué frecuencia? ¿A través de qué radio? ¿Cómo se llama la radio? ¿Cómo se llama la frecuencia? Cuéntenme en qué ciudad estamos, chicos. Cambio y fuera. Le acabo de mandar este audio a todas las repetidoras de trasnoche paranormal que están en todo el país, ¿ok? Porque sonamos en toda la Argentina, así que ya se van reportando en vivo en esta super noche de jueves. Bueno, los voy saludando a todos. Mañana es viernes y mañana no creo que estemos en vivo porque no llego. Tengo que prepararme para la tele. Mañana tengo que ir a Canal 26 a la mañana. Voy a estar invitado en el programa de Federico Bisutti. 11 y media de la mañana. Mañana voy a estar con Caro Handelman. Vamos a estar presentando la trasnoche del 26. Mañana, 11 y media de la mañana, pone Canal 26 y ahí nos vemos en vivo. Y el lunes empezamos, ¿ok? Pero mañana voy a estar muy enquilombado para hacer la noche night. Así que creo que les voy a dejar programadas las mejores fonoterapias históricas. Para mañana a la noche, para cagarse de risa, las mejores fonoterapias históricas. Mañana a las 10 de la noche, acá en Bebana Radio. Para los amigos que nos escuchan en el interior del país, que quieran recibir las fonoterapias históricas, me escriben al WhatsApp, les paso por ahí también el programa para que lo puedan poner al aire. Mañana a las 10 de la noche, las mejores fonoterapias, acá en Bebana Radio, a las 10 de la noche. Lo que sí les digo, que estoy convencido de que el domingo hay noche mística. Así que estén atentos. El domingo a las 10 de la noche, acá en Bebana, noche mística en vivo. El domingo sí voy a estar en vivo porque voy a tener ganas de hablar con ustedes, ¿ok? Y estoy craneando a ver qué les parece. Se los tiro a ustedes para que me contesten en Twitter, numeral trasnoche para normal fan. Numeral trasnoche para normal fan. Se los tiro a ustedes para que me manden WhatsApp al 11 27 84 107 3. Beso para que me escriban por Instagram. ¿Qué les parece? Tengo ganas de hacer un programa de radio de solos y solas. Tengo ganas de volver a hacer un programa que en mi carrera profesional fue un éxito y se llamó Primera Cita. No sé si ustedes lo hayan escuchado antes de la otra noche, ¿no? Tengo ganas de volver a hacer Primera Cita en vivo, contactos, contactos formales, contactos informales en épocas de Tinder y todo eso. Yo creo que no hay nada como hablar por teléfono. Como enviar un audio, como chatear telefónicamente. Y tengo ganas de volver a hacer Primera Cita en vivo. Es más, hoy se me ocurrió esta locura. Se me ocurrió salir en duplex con una famosísima AM de Buenos Aires. A quien le hice la propuesta y le interesó. Es más, quien te dice que Primera Cita sale al aire los domingos a la noche o los sábados a la noche. Mira, estoy como muy cebado con eso. Tengo muchas ganas de los contactos otra vez. Y me parece que lo vamos a hacer este año en duplex por Bebana y en duplex en una famosa AM que todos conocen. Pero bueno, ya les voy a contar cuando se termine de cerrar todo. Por lo pronto, me pueden contestar qué les parece la idea. Numeral trasnoche para Normal Fan. Numeral trasnoche para Normal Fan. Ahí estoy en Twitter. Los voy a saludar en vivo y empezamos el programa. Hola Héctor, te escucho de Morón. Dice Pía. Hola Pía, querida. Hola Fabi. Dale Héctor, estamos re solos en la cuarentena. Dice Cristian Roldán. Eli Noah. Hola Banda Bebanera. Ya preparada para la trasnoche. Numeral trasnoche para Normal Fan. Romina Mazur. Igual mañana es primero. Por ley no te toca trabajar. Es verdad. Mañana primero de mayo. Hola Sandrita. Vamos con las mejores fonoterapias. Hola Maís Parole. Hola Rodrigo Nicolás. Sandrita en vivo. Leviatán. Estoy en Twitter, chicos. Numeral trasnoche para Normal Fan. Numeral trasnoche para Normal Fan. Está Emilia Alejandra Mancilla. Héctor desde Santiago del Estero. Renzo Franca. Buenas noches para Normales a todos. Escuchando desde el abasto La Plata en el laburo. Como todas las noches. Dice mandar saludos al viejo el recolector de Magdalena. Saludos, gracias. El programa está buenísimo. Miriam Arcerito, la jefa de la banda. Siempre presente. También está por ahí. Hola querida Charbelita. Estoy en vivo en Twitter. Víctor Lescano también. Uriel 14. Vamos Héctor. Desde el lunes copamos el canal 26. Desde Villa de Lina. Te escuchamos Jair y Uriel. Ana Verfan. Juan José. Buenas noches a la banda más grande de la radio digital. Saludos a todos. Me reporto desde Lanús. Héctor. Numeral trasnoche para Normal Fan. Hola querida Lina Márquez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nelson Marcelo. Rivadavia Mendoza presente. Héctor. Escuchando la previa. Numeral trasnoche para Normal Fan. Hola Justin Belmont. Gala Tatu. También presente. Numeral trasnoche para Normal Fan. Activa 91.1 en Neuquén. Nos pone al aire. Saludos Héctor de Moreno. Dice Sonia. Héctor. José León Suárez presente. Franco Matías. Saludos Héctor. Varela presente. Dice Fabi. Está por ahí también. Roxana Mazur. ¿Quién más? En Agüe Beatriz. Sofía Espino. La buenas noches me reporto desde Quilmes Sur. En casa como siempre Héctor. Numeral trasnoche para Normal Fan. Hola Juanma desde Bahía Blanca. Hola Julieta querida. Hola Agatha. Che. Yo me he visto para ustedes wecho. ¿Saben que estoy en mi casa? ¿Saben que el estudio de Bebana Radio está en mi casa? ¿No? ¿Saben que yo me baño? Me he visto para ustedes, para los vivos de Instagram. Sí, se van a caer de risa. Pero yo me acabo de duchar, me acabo de peinar, me acabo de poner el super hopo que me gusta, me acabo de poner la camisita de jean que me hace más fachero y estoy en vivo en Instagram solamente por ustedes, así de pulcro, solamente por ustedes que están ahí mirándome en vivo en arroba Héctor Locutor OK. Así que este aplauso es para los Instagramers en arroba Héctor Locutor OK. Hola chiquis, ¿cómo andan? Corrientes también presente. Nati Barrios, Vanina Sansur. Pueden enviar sus historias de Instagram en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Etiquetame en Instagram, arroba, como dice Carmen Peña, en Instagram, etiquetame en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Quiero ver tus historias. Ahora cuando empiece el programa me ceba mucho meterme en Instagram y ver en la flechita, a ver quiénes me etiquetaron y republicar todas tus historias. Así que, historia de Instagram, loco. Hoy jueves, loquita, no tenés excusa. Una historia de Instagram, etiquetame arroba Héctor Locutor OK. Así te veo, arroba Héctor Locutor OK. Todo el mundo etiquetándome en Instagram. ¡Vamos, guachos! Mar al marazo, hola Héctor. Juli dice, estás hermoso. Ay, sacate los auriculares de la cabeza a ver cómo te queda el pelo. No, no puedo, no puedo sacármelos. Acá un fiel soldado bebanero, dice Forever Ferelli. Estamos todos conectados también en Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Liv Cohen, hola Liv. ¿Cómo andan todos ustedes por ahí en Instagram? Chicos, hoy hicimos un vivo hace un ratito con el maestro Antonio Laceras, que ahora va a estar en vivo conmigo también. Pero buenísimo el vivo. Quedó en mis historias, quedó ahí en mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Si lo quieren ver, arroba Héctor Locutor OK. En Twitter, hoy usamos un numeral trasnoche para normal fan. Numeral trasnoche para normal fan. Seguíla a tu vieja, me escuchas desde Ingeniero Maswich. Besos a Mike desde la Ferrere. Dice, Mike, hoy están intratables. Esperemos que llegue para la apertura. Si no, le vamos a pedir que salga por teléfono. Ebe Vigil 22. Joana también, estás lindo hoy. Gracias, Joana. Hola, Lau, Hyambi. Levánteme el ego, por favor. Levánteme la autoestima. Necesito mensajes. Necesito historias de Instagram que digan, Héctor, qué fachero que estás. Puede ser, por favor. Puede ser, hombres o mujeres, ¿eh? Historias de Instagram que me digan, Héctor, qué fachero que estás. En arroba Héctor Locutor OK. En arroba Héctor Locutor OK. Hoy así me levantan un poquito de autoestima, que llego para la tele el lunes. Pila, pila, bien arriba. Gracias, ¿eh? Saben ustedes. Bueno, para primero voy a saludar a todos los amigos del interior, a todas las repetidoras que nos están poniendo al aire, como siempre. Hola, chicos, ¿cómo andan? Hola, Héctor, como siempre. Bien, guachito. Como presente, hoy sonás en Sonar. Hoy te hacemos sonar el ano. Maxi de Chascomus, abrazo gigante a todos. Vamos, Maxi, querido, abrazo. Vamos, Chascomus, querido. Arriba. Hola, Héctor, por Radio City 97. 98.5 San Carlos de Bolívar. Vamos, Bolívar, los pagos de Tinelli, siempre digo lo mismo. Buenas noches, como siempre, en el oeste de Gran Buenos Aires, en La Matanza, por 90.1. Vamos, La Matanza. Por mix 99.com. Vamos, vamos. Mix Radio, retransmitiendo Trasnoche Paranormal. Gracias, querido amigo. Hola, Héctor. Hola. Un saludo grande para todos. La Trasnoche Paranormal se escucha por la 98.5 RD1, desde la ciudad de Zarate, para todo el mundo. Zarate presente, ¿quién más en vivo? Hola. Héctor, buenas noches. Buenas nights. Estás en vivo en Complejo Dance FM, en Mercedes. Excelente, loco. La provincia de Buenos Aires. En Mercedes no se duerme, sabía, ¿no? Como siempre, querido. Muchas gracias por estar ahí. Qué lindo, Hopo, dice Mar Almaraz. Ya saben, tienen que hacer historias, Mar. No me sirve que me lo diga. Pamela Torres, no me sirve que me lo digas acá en los comentarios, que no lee nadie. Historias de Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Si se la bancan, tienen que dar la cara, loco. Héctor, qué gay que estás, Héctor, dice Daniel Fabián Rojas. Si te la bancas, tenés que hacer un video. Daniel Fabián Rojas, el taxista premium de Evana. Héctor, qué facero que estás. En arroba Héctor Locutor, ok. Si se la bancan, si ustedes se la bancan de verdad, si se la bancan en serio, loco, tienen que hacer un video que digan, Héctor, te amo. Héctor, qué facero que estás. Y me etiquetan en arroba Héctor Locutor, ok. En arroba Héctor Locutor, ok. A mí me causa mucha gracia porque, claro, ustedes entienden que esto se los estoy pidiendo yo y que estamos en vivo en la radio y en Instagram. Pero después, durante el día, la gente que mira mis historias, entre los que están productores de televisión, gente famosa, me dicen, la gente que te escucha vos a la noche están re locos, ¿no? Yo le digo, sí, yo también, pero lo que no saben es que yo les pido que manden el video, ¿entendés? Entonces, si ustedes ahora hacen una historia de, Héctor, Héctor, qué facero que estás. O Héctor, te deseo lo mejor para el lunes en Canal 26. Esa, esta es mejor. Héctor, a romperla en Canal 26 el lunes. Vos me etiquetás, arroba Héctor Locutor, ok. Cálmese, señor, dice Wendy Martínez. Wendy, me caíste súper, ¿eh? Estuviste en el curso el otro día, me caíste súper. Tenés que seguir, querida, ¿eh? Arroba Héctor Locutor, ok. Me etiquetan. Yo voy a republicar todas las historias. Y lo van a ver todos. Se van a cagar de risa, no van a entender nada. Así que, ese es el momento, loco, ¿eh? Arroba Héctor Locutor, ok. Me etiquetan en Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Vuelvo a Twitter. Numeral trasnoche paranormal, fan. Sí, sí, sí. No. Hola, Héctor, ¿cómo andás? Capo. Acá estamos con Marina. Hola, Marina. Haciendo unos ñoquis. Nos pone re contento la notificación que nos mandaban en el celular. Vamos, loco. Héctor, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Escuchándote desde Roca, Río Negro. Acá está vos. Me está laburo nomás. Laburando a full nomás. No queda otra, no queda otra, boludo. Hola, soy Isa. Hola, Isa. Apagá la tele y no seas careta. Apaguen la tele hasta las 12 y a partir del lunes a las 12 prendemos la tele. Hola. Te estoy escuchando desde Rosario. Hola. Un beso grande y te felicito por el programa nuevo. Te vas a empezar y te voy a seguir. Vamos, Rosario, besito. Hola, Héctor. Hola. Así que te dicen pan de Viena. ¿Por qué? Porque te ponen una salchicha y quedas pancho. Hola, Héctor. Te estoy escuchando desde Rosario. Te mando un beso grande y te felicito por el programa nuevo. Te vas a empezar y te voy a seguir. Héctor, sos un ente, un extraterrestre. Cualquier bello ser para normal, normal, normal. Todos locos, ¿no? Estamos hechos mierda todos. Arruina. Hola, Héctor. Soy Marcos de Posadas Misiones. Estoy escuchando la radio y tomando un tere. Me encanta escucharlo siempre. Así que les mando un saludo. Muy bien. Todo el mundo rascándose los huevos. Hola, Héctor. Estoy acá desde Bécar escuchándote. Hola, Bécar. Estoy acá con un amigo que te quiere mandar un saludo. Cuidado. Bueno. Bueno, listo. Es el original. Saludos. No, hijo de puta. Mandá un video. Quiero ver ese muñeco. Sonó raro, ¿no? Quiero ver el Chucky que tenés, querido. Enviame un video. 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Bueno, pará. Voy a Twitter porque me van a putear. Numeral trasnoche para normal fan. Numeral trasnoche para normal fan. Ahí voy en vivo. Numeral trasnoche para normal fan. Hola, Lady Huesos. Hola, muy buenas noches a todos. Hola, Lady querida con su super escote. Vamos, Lady. Sandra también presente. Gala Tattoo. Titor. Sos el más zarpado facherito. Vamos, gracias, gracias, gracias. Numeral trasnoche para normal fan. Walter Metalero. Campana City presente. Numeral trasnoche para normal fan. Alguien que me dice, porfa, dice Rodrigo Lafe. Darre. Está Juanjo Argentina. Héctor Aguante Bebana. Están todos cagándose de risa, ¿eh? Está Lulu Pepa88. Hola, Lulu, querida. Qué rico lo que habías llevado a la juntada bebanera. Lulu, eh, eh, estoy muy trabado. Lulu Pepa88. Pará, boludo en castellano. Lulu. Qué bueno lo que mandaste en la última juntada bebanera. Cosa que la próxima juntada bebanera va a ser en 2044 con todo este quilombo, ¿no? Pero se extraña, ¿eh? Se extraña estar ahí volviendo, ¿no? Bueno, gracias, chicos. Alejandro Corrado. Hola, queridos. Walter Metalero también presente al Endoclub. Está sexy y atrevido, Héctor. Está también por ahí. Mesparoles. ¿Quién más en vivo en Twitter? Numeral trasnoche para normal fan. Eso de las citas es buena, Héctor. Hace el destino a la gente que le hace falta un segmento así. A mí Bebana me cruzó en el camino de Philip. Philip, quizás se le da alguien más claro que sí. Yo estoy pensando, tengo muchas ganas de primera cita. Contactos en vivo. Lo vamos a lograr. Todo lo que me estoy proponiendo este año lo estoy logrando, guacho. Así que ley de atracción a pleno. Miriam Arcelito. Hola, Miriam. También por ahí. Hola, Ricardo Gallardo. Hola, Dadío Morrison. Hola, José Luis D'Amico. También presente. Bueno, guachos. Están por todos lados. Numeral trasnoche para normal fan. Numeral trasnoche para normal fan. Me reporto desde San Miguel, paranormal Buenos Aires. Héctor, dice Fernando. Justin Belmont. También está presente. Está, ¿quién más por ahí? A ver, a ver, a ver, a ver. Fernandito. Bueno, May López se va a clavar unos ravioles espectaculares. Este aplauso es para tus ravioles. Bueno, ¿están ahí? Sí, señor. Estamos en vivo. Hola, Coana Puntano. ¿Qué hay hoy de novedad? Ya empieza la trasnoche. En Twitter, numeral trasnoche para normal fan. Numeral trasnoche para normal fan. Ahí estamos en vivo, chicos. Bueno, a ver. Y lo de siempre. Trasnoche para normal existe gracias a que existe Bebana. Bebana existe gracias a que la creamos con May y vos, que te pusiste las pilas. Bebana es una radio nativa digital. Es una radio completamente independiente. Bebana Radio existe gracias a vos. Bebana Radio es una radio que existe de verdad gracias a vos. Que nos ayudaste a ponerla al aire. No tenemos dueño, no tenemos jefe, no hay un empresario detrás, no tenemos publicidad privada, no tenemos pauta pública. Somos completamente independientes y autogestionados. Cuando te suscribís a Bebana Radio, accedes a un montón de premios y beneficios. Como, por ejemplo, tres computadoras que sorteamos y dos máquinas arcades de zona arcade multijuegos. Pronto se va otro arcade y otra compu. Pero para participar de los sorteos tenés que ser suscriptor o suscriptora de Bebana Radio. Suscribirse a Bebana Radio, escuchen bien, suscribirse a Bebana Radio cuesta 150 pesos por mes. Cuando te suscribís a Bebana Radio, además de los beneficios, de los premios y los sorteos, podés escuchar los programas grabados. Podés escucharnos en cualquier horario, on demand. Somos como Netflix, pero de la radio. Podés hacer maratón de trasnoche paranormal. Podés descargarte los programas de trasnoche paranormal y escucharnos en MP3, en un pendrive, en tu compu, en tu teléfono. Y coleccionar los programas y las historias para siempre, ¿ok? Todo por suscribirse. ¿Cómo? Te podés suscribir con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, yendo a un Rappi Pago o Pago Fácil. Te podés suscribir en efectivo con Mercado Pago, con tarjeta Wallah, también te podés suscribir. Si vís en otro país, te podés suscribir por PayPal, por Western Union o por More Giros. Tenemos todas esas opciones para suscribirse a Bebana Radio. Tenés todas estas opciones para ser parte de Bebana Radio suscribiéndote. ¿Nos ayudás? ¿Te suscribís a Bebana Radio 150 mangos por mes o lo que puedas, ok? Si querés suscribirte ahora, escribí a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. En esa web tenés todas las opciones de suscripción. Si no, si me estás siguiendo ahora en Instagram, en arroba Héctor Locutor Ok, en arroba Héctor Locutor Ok. Mandame un privado, un inbox en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor Ok. Te respondo por ahí, Héctor, pasame el link de suscripción. Te lo paso en arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. Te paso el superlink para que te suscribas a Bebana Radio. Si estás en Twitter, en arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor. Mandame un DM también por Twitter, me estoy peinando mientras, ¿eh? En Twitter, en arroba Héctor Locutor. Mandame un mensaje privado, arroba Héctor Locutor. Héctor, Héctor, suscríbete. Héctor, me quiero suscribir. Te paso el link inmediatamente. Si no, un WhatsApp, loco, escrito. Héctor, quiero suscribirme a Bebana Radio. Lo escribís y lo mandás al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3 por WhatsApp escrito. Hola, Héctor, quiero suscribirme al 11-27-84-107-3. Dale que estoy esperando tu mensaje ahora, ¿eh? Quiero suscribirme al 11-27-84-107-3. Quiero suscribirme al 11-27-84-107-3. Misión Bebanera de hoy jueves. Como siempre y como venimos haciendo todos los días, podés hacer un pago de 500 mangos con súper descuento. En lugar de pagar 150 por mes, te queda a 100 por mes. Y tenés hasta septiembre incluido en la promo Bebanera, ¿ok? En lugar de pagar 150 por mes, 100 mangos por mes te queda. Hacés un pago de 500 pesos por 5 meses. Lo voy a dejar tuiteado en arrobaHectorLocutor. Hoy la misión Bebanera es un pago de 500 pesitos que te incluye 5 meses de membresía y un súper descuento en este link. Te lo voy a dejar fijado en arrobaHectorLocutor, mi cuenta de Twitter. Si vas ahora, tuit fijado en arrobaHectorLocutor. Me vino casi un eructo. No voy a eructar, quédense tranquilo. En arrobaHectorLocutor, arrobaHectorLocutor, tuit fijado. Ahí voy en vivo. En arrobaHectorLocutor. Por favor, si pueden ir al tuit fijado. Los que puedan cumplir con esta misión Bebanera, un pago de 500 pesos por 5 meses. Trasnoche, para que le ponga el hashtag, así lo ven todos. Trasnoche, paranormal fan. Bien, tuiteado. En arrobaHectorLocutor, el tuit fijado, tiene la misión Bebanera de hoy. En arrobaHectorLocutor, tuit fijado. Vas ahora a mi cuenta de Twitter, arrobaHectorLocutor. Tenés la misión Bebanera. 5 meses con súper descuento. 5 meses a 500 pesos. Vas a Twitter, arrobaHectorLocutor, arrobaHectorLocutor, misión Bebanera. Me ayudás también con un RT, ¿eh? Me ayudás mucho con un retweet. En mi cuenta de Twitter, arrobaHectorLocutor, arrobaHectorLocutor, misión Bebanera. 5 meses de Bebana a 500p. Te queda la membresía, ¿ok? Vas a mi cuenta de Twitter, arrobaHectorLocutor y le das un RT o te subís a esta súper misión Bebanera. Si no tenés Twitter, envíame un WhatsApp. Héctor, pasame el link de los 500 mangos al 11-27-84. 107-3-11-27-84. 107-3-11-27-84. Último aviso. A partir del viernes 22 de mayo voy a editar un curso online de locución y podcast. Abierto para todo público. No hace falta ni tener el secundario completo. Todo el mundo puede participar. Desde el viernes 22 de mayo hay cuatro horarios. A la mañana, al mediodía, a la tarde o a la tardecita noche. Si querés cursar conmigo locución online, no pierdas la oportunidad. Súper accesible. Escribime al WhatsApp. 11-27-84-107-3. Héctor, pasame data del curso y te escribo por WhatsApp. 11-27-84-107-3. Señoras y señores, hay un nuevo himno de Alexis que el otro día lo mostré. Pero a muchos se les cortó la radio. Así que desde el lunes el himno de apertura de Alexis cambia. A ver qué les parece. Porque cambia el horario. A ver qué les parece. Escuchen, escuchen. Cambió, ¿eh? La noche en el conecto, vos y... Ah, me gusta. El 21 a 0 que me van a barrio. Vamos, Alexis. Mucha gente te está esperando. Viste que le cambió como la onda. El mejor número uno de todas las... ¡Esa, guacho! Quiero decirte, Héctor. ¿Qué? ¿Qué? Te quiero mucho. Quiero decirte, Héctor. Sí. Yo soy número uno. Quiero decirte, Héctor. Sí. Más grande que hay. Más grande que hay, sí. Quiero decirte, Héctor. Aterre, perro. Me encantó. Bueno, desde el lunes el nuevo himno... ¿Lo puedo poner de nuevo? Sí, por favor. Escúchenme la letra. Vayan aprendiéndose la letra. Vayan aprendiéndose... La noche en el... Sí. Con Héctor Rossi. Sí. De 21 a 0 que me van a barrio. Sí, sí. Mucha gente te está esperando. El mejor número uno de todas las... Esta parte no la entiendo mucho, sí. Quiero decirte, Héctor, te quiero mucho. Quiero decirte, Héctor, sos el número uno. Quiero decirte, Héctor, el más grande que hay. No le gusta, no le gusta. Quiero decirte, Héctor, aterre, perro. No sean hijos de puta. Me gustaba más el otro. Dicen, no. Es cuestión de costumbre. No sean garcas, loco. Acostúmbrense porque este es el nuevo, además. Porque tiene el nuevo horario, ¿ok? Pero como hoy es el último día que salimos... Bueno, mañana también salimos a las 10, pero mañana no voy a estar en vivo. Pero hoy, como es el último día que salimos en vivo a las 10 de la noche, abrimos el programa con nuestro himno oficial. ¡Dale, guacho, que empiezan! ¡Arriba, chicos! ¡Que me van a radio! ¡De 22 a 1! ¡Último día! ¡Mucha gente! ¡Soy el negro oro, boludo! ¡Sigue esperando! ¡Vamos a Lexi, sí! ¡Por tus seis! ¡Arriba las chichis! ¡Son número uno! ¡En la radio! ¡En la radio! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, 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 para! Me estoy dando cuenta... ¡Sacame el eco! Me estoy dando cuenta que me transformé en el negro oro. Que ya canto... Tengo un jingle de la radio, del programa, y le canto arriba como el negro oro. ¡Soy el negro oro, loco! Así nomás te lo digo. ¡Sí, sí, sí! ¡Pase la vez! ¡Vamos todos los chichis! ¡Para que el reperro! ¡Bailalo, guacho, sí! ¡Para vos! ¡Esto es Rossi! ¿De parte de quién, amiguitón? ¿De parte de quién? ¿De quién? ¡Ale! ¡Sí, a mí, aleje, nadie o papá! Hoy usamos numeral tras noche paranormal fan. Numeral tras noche paranormal fan. Así con F, mirá. Fan, fan, fan. La noche night. Con Héctor Rossi. ¡Arriba, chicos! ¡Que me van a la radio! De 22 a 1. De 22 a 1. Y mucha gente. Mucha gente. Te está esperando. Te está esperando. Porque ustedes. Porque ustedes. Son número 1. Son número 1. Es la radio. Es la radio. De la Argentina. Pase la Argentina. Pásenla bien. Pásenla bien. A TR Perro. A TR Perro. Jueves. Bienvenidos a la trasnoche paranormal. Son las 10. Son las 10. Y desde ahora, la noche night. Héctor Rossi y un gran equipo. Hasta la 1 a.m. La noche night. Solo una. Quiero ver si está Wanda. Wanda, ¿estás ahí? ¿Estás lista? Sí, sí, perfecto. Acá estoy. Bueno. Estoy nerviosa, pero estoy. Tranquila. Vamos a llamar a Andrés. Va a hablar Griselda. Se va a hacer pasar por una señora que busca servicios sexuales. De un taxiboy, ¿ok? Perfecto. Escuchame. Vamos a decir que el teléfono, ¿sí? Se lo pasó una amiga de Griselda. A ver si pica. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué pasa. Claro. A ver. Vamos a tener que darle un contexto a él. Claro. Si efectivamente es taxiboy, vos podés ser una señora de tu edad. Podés ser vos, Griselda, directamente. Sí, claro. Y podés tener una amiga que, le damos a entender al flaco, que ya estuvo con él. Claro. Y por eso te lo recomendó como chongo. Si no, no va a creer de dónde lo saca. Claro. Pero igual, yo te digo a vos, Griselda. Si él te pregunta o te repregunta, vos evadí. Andá algo... O sea... No, le di el teléfono a alguien, no importa. Está, está, está. ¿Está bien? Está bien, sí, sí. Tranquilo. Señores, llamamos en vivo. Atenta, Griselda, ¿eh? Sí, señor. Llamamos a Andrés. Habla, Griselda. Vos guándate, quedás en la otra línea. En algún momento yo te voy a dar paso, ¿ok? ¿Ya? ¿Andy? Sí, bien, habla. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, habla. Vos no me conocés. Me dio tu celular una amiga que te conoce muy bien. Ah, mira, ¿y vos quién sos? Eh, bueno, no me conocés, pero me gustaría conocerte. Es que tengo unas referencias... Tengo muy buenas referencias tuyas. ¿Cómo te llamás? Me llamó Griselda, pero vos me podés decir Pantera. Ese es mi nombre de guerra, ¿sabés? Pantera. Sí. ¿Y cuántos años tenés, Pantera? Vamos, nene, eso no se pregunta. Eh, diga, soy una mujer madura. Cobré una pensión. Y tengo muchas ganas de sentir otra vez la firmeza de un muchachito de tu edad. Está bien, bueno, hubiéramos arrancado por ahí, ¿no? ¿Qué servicio querés tomar? Ay, contame qué opciones tenés. Eh, dale. Bueno, mirá, completo en tu casa, tuve juegos, esos caricias, vaginal o anal, todo por mil pesos. ¿Mil qué? ¿Mil pesos? Mil pesos, sí. Ajá, mira vos. Ah, cómo se inventó eso. Bueno, mira, yo lo que estoy buscando es que me descone en el parlante trasero de un escopetazo de carne. Te da el cuero, nene. ¡Paranormal, normal, 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 normal. Uno, dos, ya vienen por ti. Tres y cuatro, cierra la puerta. Cinco y seis, agarra el crucifijo. Siete y ocho, no duermas aún. Nueve y diez, nunca dormirás. Aviso importante. Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal, recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Trasnoche Paranormal ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan todos? Sean ustedes completamente bienvenidos, una vez más, a vivir el verdadero ritual radiofónico de todas las noches. Bienvenidos en esta super noche de jueves, el último día del mes de abril. A las diez de la noche, cincuenta minutos, abrimos una nueva Trasnoche Paranormal. Hoy en Twitter usamos Numeral Trasnoche Paranormal Fan. Si estás ahí, querés reportarte en vivo desde qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, en qué barrio, con quién estás escuchando la radio, contame todo en Twitter. Numeral Trasnoche Paranormal Fan. Numeral Trasnoche Paranormal Fan. Ciento cuarenta caracteres. Para vos, que querés salir al aire en vivo, escribí la palabra vivo y envíala al WhatsApp 11-27-84-107-3. Vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al 11-27-84-107-3. Vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11-27-84-107-3. Si estás escuchando el programa en vivo, reportate con un video al WhatsApp. Ahora, si vos sos del futuro y estás escuchando este programa que estamos haciendo el 30 de abril, pero vos estás escuchándonos el 1 de mayo, o el 20 de junio, o el 7 de octubre, no importa. Envíame un video o audio por WhatsApp al 11-27-84-107-3, diciendo Héctor, yo voy del futuro, loco. Estoy escuchando el programa del 30 de abril, pero hoy es... Y la fecha y el lugar en el que estás. Si me seguís en YouTube, mi canal de YouTube es Héctor Locutor. Si estás escuchando este programa en YouTube, deja un comentario abajo, toca la campanita, suscríbete a mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Y todos y todas las que puedan suscribirse a Bebana Radio, para que podamos seguir, escribí directamente un WhatsApp diciendo Quiero suscribirme al 11-27-84-107-3, 11-27-84-107-3. Ya empieza la noche de las mejores historias de terror, dice Juan Pablo. En Twitter, Fernando también. Todos y todas conectados. Audios de WhatsApp los recibo en el 11-27-84-107-3. Si querés hablar en vivo, me llamás. También al mismo número 11-27-84-107-3. Hoy hay... Historia Central Retro. El hombre que volvió de la muerte. Historia Central Retro. En un minuto voy a compartir con vos un adelanto de esta super historia central. El hombre que volvió de la muerte. Acabo de subir una foto a mi Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Andame en cuenta de Instagram y firmame la foto. Comentame la foto, por favor. Estoy yo riéndome. Andame en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Da tu presente en Instagram. Comentame la foto, la última, la que aparece primera en mi feed de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. En vivo. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamás? Hola, me llamo Rodrigo. Hola, Rodrigo. Bienvenido. Bajá la radio. Escúchame por el teléfono. Bajá la radio. Mirá, yo te comunico, Héctor. Sí. Nosotros estamos privando la libertad acá en la Unidad 28 en Magdalena. Sí. Lo escuchamos toda la noche. Quería que le mande un saludo. Hola, nos estamos reunidos. Hola, conmigo. Dale, loco, un saludo para todos. Y sé, porque me lo contó el otro día un guardia cárcel, boludo, de ustedes, que pasa por los pabellones y en los pabellones se están escuchando la trasnoche. Siempre escuchamos. Bueno, loco. Un abrazo grande. Otro para vos, Héctor. Chau, querido, cuídense. Dale, otro. Chau, chau. Estamos en vivo. Y así empieza una noche fuerte. Cuando faltan cinco, para que sean las once de la noche en todo el país. Héctor, te estoy escuchando desde España, Madrid. Quería mandar saludos a Yelen y Cristian. Son los que me recomendaron la aplicación de la radio. A Mayra, Mayra, mirá. Enviá un video desde Madrid. Mandanos un video al WhatsApp. 11-27-84-107-3 Te decía que el programa de hoy va a ser muy fuerte. Muy fuerte. Hay muchos temas. Y vos sos el protagonista. Sos la protagonista. Tu historia paranormal en vivo. Llámame. Pero antes. May Martorelli. No llegó. Intratables todavía está al aire. Acaba de terminar. May, estás por ahí. Bueno, acabo de terminar en Intratables. Y no quería perderme la apertura. Ya estoy camino a Bebana. Pero quería contarles que hoy es el día. Hoy vamos a hablar de los enneagramas. ¿Se acuerdan que allá por el jueves de la semana pasada habíamos hablado de los enneagramas, estos esquemas que nosotros al responder un determinado cuestionario podíamos obtener un número y ese número nos va a hablar de nuestra personalidad, de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades y de todo aquello que podemos hacer para mejorar nuestra personalidad. Bueno, hoy es el día. Vamos a hablar de los enneagramas en un rato nada más. Te voy a pedir a vos que el jueves pasado viste mi tuit, que agarres los resultados, si es que hiciste el test, que son 144 preguntas. Si todavía no viste el posteo, te pido que vayas a mi Instagram, perdón, a mi Twitter, arroba May Martorelli, con Y y doble L, arroba May Martorelli, que yo acabo de dejar mi tuit fijado. Ese tuit fijado tiene el link para que vos accedas a este cuestionario de 144 preguntas y que puedas determinar cuál es el número de tu enneagrama. ¿Ok? Son nueve números posibles que pueden dar y obviamente va a haber determinados porcentajes. Vas a tener un porcentaje mayor de un número y después vas a tener dos o tres, cuatro números más. De acuerdo a tus respuestas, se va a ir de alguna manera el porcentaje repartiendo en esos números. Así que te pido que si ya hiciste tu enneagrama el jueves pasado, lo tengas a mano, porque en un ratito hablamos de eso. Y si todavía no lo hiciste, vayas a arroba May Martorelli en mi Twitter y te fijes que en el tuit que está primero, en el tuit que yo fijé recién, vayas a ese link y hagas el test para que no te quedes afuera del bloque en el que vamos a hablar de los enneagramas en la trasnoche paranormal. En minutos. Gracias May. En vivo por teléfono. Hola, buenas noches. Hola. Sí, ¿quién habla? Hola, te habla Daniel. Yo te mandé mensaje de acá, de Fort Myers, Florida. Te escucho siempre y si hoy estaba Antonio Lacera, quería escuchar a ver qué opinaba sobre lo que pasó hace unos años, en el 2010 y 2011 en Montegrande, que supuestamente cayó un meteorito y eso, pero nunca se aclaró nada de eso. Bueno, ya dejamos el planteo, pero escúchame, ¿dónde estás? ¿En Estados Unidos? Sí, 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 acá en Fort Myers. Sería parte de Florida. ¿Cómo te enganchaste con el programa? Y mirá, estaba mirando historias, siempre me gustaba esta historia así, y por allá escucho tu voz y digo, uh, qué buena voz que tiene este loco. Y por allá empecé a escucharte, a escucharte, y ahí me enganché, ya te he sido en las redes, en todo, y olvídate, ahora ya me suscribí todo. Esa, excelente. Pero escuchame, vos sos argentino viviendo en Estados Unidos, ¿desde cuándo? Sí, sí, de hace unos años ya. Y acá, bueno, como te cuento, si querés no hacerla tan larga, acá, como te cuento, no, no estamos en cuarentena, nada, es como que no pasa nada acá, ¿viste? Pero igual se está muriendo un montón de gente, en esta parte no, pero bueno, ¿viste? Nosotros cuidándonos, pero trabajando igual, ¿viste? No queda otro. ¿A cuánto estás de Miami? ¿A cuántos kilómetros? A dos horas, estoy entre Orlando y Miami. Ah, sí, sí. Es un pueblito. No conozco, pero me ubico en el mapa, me ubico. Si un día, mirá, si un día te venía para acá, tenés acá, tenés donde quedarte y todo. Esa, excelente. Vos sabés que por ahí viven mis primos, los primos de mi papá. Le mando un abrazo a los quirogas que están ahí en Estados Unidos hace muchos años. Y están cerquita de donde estás vos, están cerquita. Así que los tengo que... Bueno, cuando los vayas a visitar, te voy a visitar a vos también. Dale, mirá, muy amable, che, que siempre la atendía a toda la gente. No hace sesión de persona y nada, siempre sos un crack, la verdad que... No sé cómo... Ni me creo que me estés escuchando en la radio ahora. Gracias, loco, escúchame. Yo te voy a manguear algo ahora. Cuando terminás, cortás y mandame un video al WhatsApp diciendo, acá estoy, mándanos un video así lo publicamos. Dale, buenísimo. Un abrazo grande. Dale, muchas gracias. Salud, amable a todos. Les mando, chau, chau. Como cada jueves y cada lunes, llega él, que es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología, doctor en Psicología Social. Él, que es magíster en psicoanálisis, mago blanco, es escritor, es conferencista, es nuestro compañero, es el profe, obviamente, así lo llamamos. Y hoy, en esta noche de jueves, numeral tras noche paranormal fan, numeral tras noche paranormal fan, es noche de consultas, es noche de consultas y noche de respuestas. Consultas que vos podés enviar al 11-27-84-107-3. Consultas que podés mandar en un hilo en Twitter, numeral tras noche paranormal fan, numeral tras noche paranormal fan, consultas que va a responder él, que es el maestro Antonio Laceras. ¡Hola, Antonio! Pero muy buenas noches, muy buenas noches en este jueves 30, jueves 30 ya. Se nos va abril. Último día de abril. O sea, es cuando nos hacemos la pregunta de, ¿hemos invertido bien este primer tercio del año o lo despilfarramos? Cada uno tiene que hacerse esa pregunta. Pregunta que te podés hacer incluso en estas condiciones, le digo a la gente, ¿no? Que nos podemos hacer todos, incluso en estas condiciones de aislamiento, ¿no? Pero sobre todo en estas condiciones de aislamiento. ¿Por qué? Porque en estas condiciones de... Fíjate qué aislamiento es. Es un aislamiento muy especial porque es un aislamiento con relación a lo externo. Pero esto implica un encuentro con uno mismo de una intensidad que algunos son capaces de enfrentarlo y sacarle lo positivo que es encontrarse con uno mismo. Y otros se aterran, ¿eh? Claro, claro. ¿Cómo... Porque te lo pregunto y está bueno esto que digas sobre todo en este tiempo. Porque realmente hay mucha excusa, ¿no? Hay mucha postergación en función de lo externo. Bueno, ¿qué crees? Este año ya está perdido. Ya perdí... Ya perdimos... De los cuatro meses del año pude disfrutar dos. Y hasta ahí nomás por esto del coronavirus. Hay mucho de esto, de excusarse, ¿no? De tirar la pelota afuera. Sí, pero además voy a utilizar exactamente los ejemplos que estás dando. ¿Cuánto pude disfrutar? Pero qué cosa rara que utilicen ese término. Porque uno tiene mucho para disfrutar con uno mismo. De pensar, reflexionar. ¿Cómo estuve utilizando mi tiempo en estas épocas anteriores a la cuarentena, a la pandemia? ¿Qué cosas estoy pensando, reflexionando, analizando, proyectando que cuando las cosas vuelvan a fluir, qué cosas estoy dispuesto a hacer, qué cosas no, qué cosas volvería a hacer, qué cosas estuve dejando de hacer? ¿Con cuántos amigos hablamos y nos decimos, che, pero ahora estamos hablando por teléfono una hora y una vez por semana cada tres días? ¿Cómo? Y antes de la pandemia pasaban dos, tres meses, nos hacíamos un whatsappito y no teníamos tiempo para tomar un café. ¿Qué es esto? O sea, ¿en qué estaba invirtiendo uno el tiempo? O sea, parte de eso de disfrutar tiene que ver con primero encontrarse con uno mismo. No estar disfrutando, diciendo que disfrutar es llevar adelante los estímulos externos que desde afuera me están planteando. A ver si son los míos, son los auténticos, son mis esencias. Bueno, pero no compartís vos, nosotros creo que en este programa, vos por tu profesión, a mí me toca también por mi profesión y por el programa que lleva tantos años y que uno va aprendiendo a medida que, incluso de cada uno de los que cuenta su historia. Pero digo, ¿no sentís que hay un, no sé si un gran número de gente, pero que hay una cantidad de gente en el mundo, ¿no? Que necesita el estímulo externo para sentirse vivo. Bueno, más que sentirlo, eso es algo que lo pensamos, en psicología está perfectamente estudiado y sobre todo en psicología del marketing. Pero fíjate que la historia de la humanidad no demuestra eso. Lo que demuestra la historia de la humanidad es que en los 40, 50 últimos años, en Occidente, porque este es un fenómeno netamente occidental, el materialismo consumista que se fue imponiendo hizo que fuera muy necesario el estímulo externo. O sea, que fue poniendo a la persona como sujeto pasivo, que en vez de tomar sus iniciativas, salir a descubrir el mundo, bueno, que el mundo viniera y le dijeran, venga para acá a ver esto, venga a lo otro, haga esto, use esta ropa, use esta música, no esta otra. Pero eso no es la condición humana, la condición humana es búsqueda, es yo salvo, yo levanto la vista, veo un horizonte y yo voy para allá porque yo lo decidí. Claro. Esa es la condición humana. Te lo pregunto en función de algo que vengo pensando y también reflexionando en este tiempo. Ciertamente, esta pandemia, esta cuarentena, este aislamiento larguísimo que estamos viviendo en gran parte del mundo, va a tener, va a decantar en dos grandes grupos, ¿no? Digo, en el grupo de aquellos que, ciertamente, como decía Antonio, desde la meditación, en la introspección, en el encuentro con uno mismo, la reflexión, esto sea fundacional o refundacional y salgamos mejores, entonces, digamos, nos resetiemos y como, voy a usar la frase política de volvimos mejores, pero no tiene que ver con ninguna bandera, sino con esto de volver mejores a la vida que teníamos antes de la pandemia, yo creo que va a haber un gran grupo de gente que vuelva mejor, mejorada espiritualmente, psicológicamente y hasta tomando decisiones de vida fuertes y también creo que va a haber otro grupo que se queda en el camino, incluso hasta con la muerte física o la muerte, y no me refiero a la enfermedad, digo, a la enfermedad del coronavirus, me refiero a el dejarse morir, el dejarse ganar por esto de no animarse a encontrarse. No sé qué pensás vos. Bueno, coincidió plenamente, coincidió plenamente. Primero, porque esto hay que ver cómo lo ve uno. Fíjense, el ideograma chino, crisis, según en qué contexto esté puesto, puede leerse como peligro o puede leerse como oportunidad. Esa es la sabiduría de miles de años del Oriente. Toda crisis sirve para que yo diga, qué barbaridad, qué desgracia, ahora sí, cómo voy a salir de acá, por qué me pasa a mí esto. Pero resulta que tu vecino está diciendo, che, qué buena oportunidad, esto me hace reflexionar, me hace pensar, me hace vivir de otra manera, me hace preguntarme si no se puede hacer de otra forma. O sea, lo que para algunos es peligroso, estoy viendo el abismo y me parece que me caigo, me caigo, me caí, para otros es, che, qué oportunidad. Lo que nosotros estamos planteando es, búsquenlo por el lado de la oportunidad. Ahora, oportunidad significa cambios, transformaciones. Y el que está creyendo, el que esté creyendo que el día que esto fluya, que salgamos de la cuarentena, el mundo humano va a seguir siendo el que era antes, Entonces, bueno, esa persona está tan equivocada que ya le adelanto que va a sufrir mucho. El mundo que dejamos no vuelve más. Aquí va a haber cambios en lo laboral, cambios en lo afectivo, cambios en la medicina, cambios en el transporte. Esto ya está sucediendo, lo que pasa es que todavía no se nota. Pero si uno lo analiza con profundidad, si haces un análisis racional, cruzas bien los datos, ya está todo bastante a la vista. Y en un nuevo mundo humano. Bueno, las personas que ya están pensando en, bueno, a ver, cómo saco, lo que vos estás diciendo, es cómo saco lo mejor de mí. Sí. ¿Cómo saco mis esencias? ¿Cómo hago para que una vez más no resulte que algo que viene de afuera termine influyendo en mí de una manera que no me permita ser yo mismo? Bueno, en la medida que aprovechemos este tiempo, como vos dijiste, fundacional y a su vez refundacional. Claro, claro. Si yo aprovecho adecuadamente este tiempo, lo que viene va a ser una maravilla porque voy a estar predispuesto a los cambios, la diferencia, las novedades. Bueno, eso es lo que entusiasma a un ser humano. Un ser humano, a diferencia de un animal, es creativo, modifica. Pero nosotros estuvimos viviendo en algo que por alguna razón muy bien pensada, la psicología social, la sociología, la antropología, llamaron zona de confort. La idea de zona de confort es una idea de los últimos 20, 30 años. Antes nadie pensaba en esos términos. Entonces, zona de confort es un lugar ilusorio, porque no existe, que es ilusorio y que te da la ilusión de que estás en un lugar seguro, confortable. Pero en realidad lo que estás haciendo es depender de una cantidad de estímulos externos y si esos estímulos no serán como ocurrió ahora, resulta que yo me encuentro más perdido que en la oscuridad de un bosque, porque no estaba desarrollando mis propias condiciones. Esta situación que estamos viviendo te invita, no te obliga, te invita a fundarte de vuelta, a desarrollar lo mejor tuyo, lo creativo, a poner tus esencias en acto. Ahora, no te obliga, cada uno de nosotros tomará las decisiones de qué tiene que hacer. Señoras y señores, la decisión es quedarse hoy hasta la una de la mañana con la súper trasnoche paranormal. Usamos numeral trasnoche paranormal fan. Numeral trasnoche paranormal fan es Antonio Laceras. En un rato volvemos y empieza él a responder consultas en tiempo real. ¿Cómo hacen para escribirte a vos directamente, Antonio? Bueno, redes sociales, mi Twitter es arrobalacerasantonio, arrobalacerasantonio, mi página en Facebook, Antonio Laceras, Instagram, a Laceras con el número uno al final, a Laceras uno, y mi página web es antoniolaceras.com. Ahí estamos, conectadísimos. En unos minutos volvemos, Antonio. Aquí me quedo escuchando el programa. Un abrazo, estamos en vivo y esto recién empieza. Y vos del otro lado con tu consulta para Laceras, 11-27-84-107-3. El WhatsApp está abierto. Si querés escribir hilo en Twitter, numeral trasnoche paranormal fan. Numeral trasnoche paranormal fan. Noche paranormal. Noche night. La noche paranormal. En la noche night. Con Héctor, Rosy y Mal Martín. Noche paranormal. Mandanos un audio por WhatsApp al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Hola genios, ¿cómo están? Nada, me voy a suscribir, ya les aviso. Se los extrañaba. Le voy a contar así rapidito. Tengo una historia bastante fea. Ya pasó por suerte, gracias a Dios. Así que la voy a hacer lo más breve posible. Yo vivía con mi señora allá en Claypole. Ahora vivo en Varela. Me separé hace ya cinco años. Con mi señora y mis dos hijas. Una noche estábamos acostados mirando la tele. Mi señora dormía. Mi hija al lado mío. Estaba prendida la luz del comedor. Lo cual iluminaba la pared de frente a la pieza. Al lado de la tele se veía la luz del comedor. Bueno, estoy mirando hacia la tele y veo que pasa una sombra. Como que si alguien hubiera pasado caminando. Lo cual imposible porque estábamos solos. A lo cual no le doy bola. Me pongo a rezar. Creo mucho en Dios y en Jesús. Y me pongo a orar. Y al rato otra vez vuelve a pasar. Y mi hija, que en ese momento tenía seis años. Me dice, papi, ¿qué vino la tía Rocío? Me dice, no hija. Le digo, no, no, no. Porque obviamente vio la sombra. Y le digo, mirá la tele, mirá la tele tranquila. Bueno, el tema es que en esa casa. Pasaron un par de cosas. A mi ex suegra cuando vivía ahí. A ella escuchó voces. No sé si es problema de ella de la cabeza o qué. Pero escuchó que algo le hablaba. Y la mamá de ella. Se suicidó. A la vuelta de la casa. Que justo pasa en las vías del tren. En la estación de Claypool. Se fue. Salió. Dijo, voy a comprar. Y se tiró abajo de las vías del tren. Era una casa que te puedo asegurar que se sentía una opresión tremenda. Una mala onda. Una mala energía. Tal así que vivíamos discutiendo. Y bueno, yo me terminé yendo. Pero bueno, quería compartir esto con ustedes, chicos. Y nada. Un abrazo enorme para todos. Y sigan así. Son los mejores. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, mi historia comienza así. Bueno, resulta que, bueno, yo soy enfermera. Y, bueno, digamos, estaba en ese tiempo pasando mi etapa de estudiante. Y, bueno, era... Me acostaba muy tarde porque, bueno, tenía que rendir parciales. Ese día justamente rendí un parcial. Así que, bueno, estudiando, estudiando, me acuesto. Y entonces, como estudiando, me quedo entredormida, ¿no? Y entonces, bueno, en ese lapso que yo quedo dormida, entredormida, ¿no? En mi cama boca arriba, siento que, digamos, entre esa etapa, siento que algo, digamos, se sube arriba mío, ¿no? Era una... era algo... una persona, digamos, como... no sé cómo explicar. Algo así, todo de negro, con... no se le veía la cara, pero, bueno, que intentaba darme un beso en la boca. Entonces, yo en ese sueño entredormida, lo que hacía era... y me agarraba de los brazos, de las manos, ¿no? Y, bueno, como que me tenía atrapada, entonces yo no podía movilizarme. Y quería despertarme y no podía. Entonces, cuando yo luchaba contra eso, ¿no? Sí, cuando yo luchaba así, contra esa... no sé qué era... Bueno, me despierto. Cuando me, digamos, logro, digamos, como salir, zafar de esa situación, lo veo parado en, digamos, así, en la punta de mi cama. Y, bueno, y prendí todas las luces, todo, pensé a rezar porque la verdad que no sé lo que fue, pero me pegué un susto bárbaro y, bueno, esa fue mi experiencia paranormal y, bueno, y sentí verdaderamente que era una persona que se había subido encima mío y sentí hasta como su aliento feo, no, no, horrible, horrible. Pero, bueno, fue... para mí fue un hecho paranormal. Así que después de ahí dormí con el velador. Bueno, buenas noches. Mándanos un audio por WhatsApp al 1127-84-1073. 11-27-84-1073. Hola Héctor, dice el texto. Dos días antes de morir, mi abuelo se puso a gritar, ¡abran esa puerta! ¡Déjenme salir ya mismo! ¡Es un engaño! ¡Abran esa puerta! Eran como los gritos de un niño perdido. Las cejas de mi abuelo, que habían ido desapareciendo con los años. Solo quedaba un centímetro de vello gris. Hasta entonces, nos habíamos preparado para que estuviera ido y ausente, no para ese delirio agitado, no para la ira. Una poeta famosa escribió una vez que morir es un arte, como todo lo demás. Para los doctores, el cuidado paliativo, ellos, los artistas de la muerte. La agitación terminal es la rebelión del sujeto contra el creador. Es rara, pero puede ser difícil presenciarla cuando sucede. En lugar de irse calmadamente, el moribundo puede gritar e intentar levantarse de la cama. Es posible que sus músculos se crispen o contraigan. Su cuerpo puede parecer sometido a un tormento. Hay causas físicas de la agitación terminal, como la retención de orina, el sofoco, el dolor y las anomalías metabólicas. Hay medicamentos que la aquietan. Sin embargo, es difícil dejar de lado el papel de la psique y lo espiritual. Las personas que presencian la agitación terminal a menudo creen que se trata de la respuesta existencial del moribundo ante la cercanía de la muerte. Una agitación intensa puede ser la manera más visceral en la que el cuerpo humano puede reaccionar ante la devastación de la inercia. Ahora, nos retorcemos y lloramos cuando llegamos al mundo. Y a veces, hacemos lo mismo cuando lo dejamos. Hola Héctor, ¿cómo estás? Mi nombre es Enrique, soy de San Juan Capital y bueno, escucho todas las noches tu programa de trasnoche paranormal. Te quería mandar este mensaje para contarte una historia. Una historia que, si bien personalmente no la vivencie, me la contó mi viejo tantas veces que parece como si hubiera sido vivenciada por mí. Mi viejo es enfermero de zona rural y en algún momento, te estoy hablando allá a mediados de la década del 90, surgieron las iniciativas acá en San Juan de generar campañas de vacunación en zonas cuyo acceso específicamente a través de vehículos cualquiera era prácticamente imposible de hacerlo. Entonces, en un grupo de hasta, creo que seis enfermeros me dijo en algún momento, generaban cabalgatas. En una de esas tantas campañas, en la madrugada cuando estaban saliendo e ingresando a la zona montañosa, se encontraron con algo que prácticamente nos marcó para siempre o que tal vez nos movilizó. Principalmente mi viejo quedó bastante movilizado, por eso que observo. Y eso que como enfermero tiene muchas historias que en algún momento te las voy a contar. Se encontraron, este grupo que iba, una mesa. Te estoy hablando, encontrarse una mesa en el medio de la nada. Una mesa que por encima tenía un mantel rojo, él siempre lo dijo, un mantel muy fino. Rojo de un color prácticamente bastante limpio, es decir, que no había ni siquiera partículas de polvo encima, nada, nada, copas, cubiertos y jarras. Mi viejo me lo contó de esta forma. Y siempre que me lo cuenta, me lo cuenta bastante alterado o sorprendido, porque imagínate encontrar esto en el medio de la nada o prácticamente era, prácticamente algo inesperado, pero te generan un sinnúmero de preguntas, ¿bien? Y en parte, gran parte del mensaje que te quería mandar era para esto, para hacerte esta pregunta, es decir, ¿qué es esto? ¿Es un ritual? ¿Es una forma de evocar algo? No lo sé. Siempre mi viejo está contando esta anécdota. No la cuenta cualquiera, pero bueno, llegado el momento, siempre está trayéndola a sus recuerdos. Bueno, nada más, quería felicitarte a vos y a tu equipo. Y bueno, sigan así, muchas gracias. Hola Héctor, ¿sabes qué? Me llamó muchísimo la atención la historia de ahora y pasó que justamente ayer mi mamá soñó con un perro enorme y negro que salía de la parte del fondo para el comedor y se perdía en la mesa. Y hoy yo soñé con que un doctor me sacaba la muela. ¿Me pueden ayudar con esos sueños? Gracias, besos. Banquen, banquen, que ya vienen las heras a responder consultas. Si querés tuitear, numeral trasnoche paranormal fan. Numeral trasnoche paranormal fan. Te leo en Twitter. Recordá que desde el próximo lunes 4 de mayo vamos a ir al aire de 9 de la noche a 12. Cambiamos el horario una hora antes. De 9 a 12 la trasnoche en vivo desde el lunes, no te olvides. Y desde el lunes a las 12 de la noche en Canal 26 te invito a que me sigas en mi nuevo programa con Carolina Handelman la trasnoche del Canal 26. Hoy hay historia central retro y este es Un adelanto. Esta es la historia real de El hombre que volvió de la muerte El caso de un zombi real El hombre que volvió de la muerte es un clásico de terror y suspenso protagonizado por Narciso Ibáñez Menta en 1969. Usted sentirá terror porque una extraña creación se está gestando en un oscuro laboratorio llega a la pantalla de Canal 9 El hombre que volvió de la muerte El hombre que volvió de la muerte Otra creación de Narciso Ibáñez Menta Actualmente se considera perdido ya que se borraron todos los tapes de la serie y no se conserva ninguna copia Existe la leyenda de que algunos espectadores lograron grabar la serie con una cámara de video directamente desde la pantalla del televisor ya que todavía no existían las videocaseteras y después tuvieron convulsiones Elmer Van Hes Narciso Ibáñez Menta era un hombre sencillo, ingenuo y simple que estaba a punto de casarse cuando fue detenido por acusaciones falsas de alguien que amaba a la misma mujer condenado a muerte deciden vender su cadáver para que le entreguen el dinero a su familia su cuerpo fue comprado por un científico que logró devolverlo a la vida Pero esa no es la historia que queremos contar Nuestra historia es completamente verídica Clervius Narciso Ibáñez Menta Clervius Narciso Ibáñez Menta Murió en 1962 Narciso Ibáñez Menta Ingresó en el hospital haitiano Albert Schweitzer Tenía náuseas Mareos Tos y respiraba con dificultad Al día siguiente entró en agonía y poco después murió Su certificado de defunción está firmado por tres médicos de dicho hospital El cadáver de Narciso fue enterrado y con el tiempo olvidado Sin embargo en 1980 dieciocho años después de morir Clervius Narciso Ibáñez Menta apareció en su antigua casa golpeando la puerta Narciso Ibáñez Menta conservaba una cierta lucidez tenía la capacidad de expresarse y pudo explicar cómo había estado consciente durante todo el tiempo que duró su muerte y entierro contó que había escuchado a los médicos certificar su defunción había sentido la sábana cayendo sobre su cara al considerarlo cadáver había oído a su hermana llorar sobre el ataúd Incluso conservaba aún una herida en la cara provocada por un clavo que atravesó la tapa del féretro rasgando su rostro Después el terrible silencio y la oscuridad días más tarde escuchó la voz del brujo que pronunciaba su nombre fue desenterrado y salvajemente golpeado y después conducido a una plantación en el otro extremo del país Cuando el brujo murió todos los zombies habían escapado vagando sin rumbo Es sabido que en Haití pueden encontrarse adoradores de todas las formas en las que se presentan las religiones y el ocultismo De acuerdo a esas creencias las personas cuyas almas han sido capturadas por el brujo y han servido como zombies arrastran consigo una maldición de la que no es posible librarse Clervius Narcís terminó sus días en soledad y pobreza y finalmente volvió a morir Segundo caso zombie En octubre de 1936 apareció una mujer desnuda caminando por el borde de la carretera en el valle de Artibonite Decía llamarse Felicia Félix Mentor Se dirigía a la casa de su hermano Estaba en un estado tan miserable que fue conducida al hospital en donde uno de los hermanos la reconoció De acuerdo a sus declaraciones había muerto dos años atrás y había sido enterrada El certificado de defunción y las declaraciones de su marido Solo un adelanto Solo un adelanto de nuestra super historia central retro Claro Once y media Eso fue un adelanto La historia en un rato completa Solo un adelanto chicos Eso tan solo Eso tan solo fue un adelanto Gente Imaginémonos la historia completa Qué cagazo Qué cagazo Héctor Te toca a vos imaginarte la historia completa o contarme en Twitter numeral Trasnoche Paranormal Fan ¿Qué te pareció hasta acá? La historia central retro Numeral Trasnoche Paranormal Fan En vivo en Twitter Numeral Trasnoche Paranormal Fan Suscribite a Bebana Radio Si aún no lo hiciste Somos una radio autogestionada www.bebanaradio.com barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra Me quiero suscribir O Un texto por Whatsapp Héctor Quiero suscribirme al 11 2784 107-3 Quiero suscribirme al 11 2784 107-3 Vamos a viajar A Quito Ecuador Allí está ella Arroba Josefa Roballo En Twitter Arroba Dama Oscuridad En Instagram María José Roballo En vivo Hola Majo Buenas noches Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás vos? Muy bien Acá Todo tranquilo Perfecto ¿Preparada? Primero te pregunto ¿En redes sociales subiste algo? ¿Hay algo para ver en tus redes? Sí Subí dos contenidos La una es una foto súper interesante tomada aquí aquí en Ecuador en una parte de la costa en un lugar que se llama Playas Ahí está una foto de de unas naves extraterrestres que estuvieron y esa foto está difundida incluso por un conocido periodista de acá de Ecuador y también a la par subí un video de unas extrañas fotos formaciones en la tierra ¿Te acuerdas Héctor de los dibujos que solían aparecer en campos de cultivo? Bueno estos son dibujos igual como una especie de lenguaje pero aparece en la arena a lo largo de un río en un lugar bastante desolado es como una especie de comunicación Lo podemos ver en tu Instagram arroba dama oscuridad y en tu Twitter arroba josefa arroba yo ¿No? Exactamente ahí están Bien y la historia que tenés para hoy ¿De qué se trata? ¿Por dónde viene? Mira es igual no es una historia larga más bien es una historia un poco corta pero es interesante porque también es una historia vivida en primera persona que me la contaron que me pareció bastante no extraña pero me llamó la atención y me gustó y por eso la traigo para compartirla y le puse de nombre la abuela la abuela bueno vamos a hacer una cosa suban el volumen 11 de la noche 32 minutos desde Ecuador María José Roballo la abuela en primera persona te escuchamos Majo sí esta es una historia acerca de una bueno quien la cuenta es una mujer que tiene un niño pequeño un niño de aproximadamente tres años y lo que ella cuenta es que el niño siempre tenía por costumbre bueno como todo niño pequeño jugar sacar todos sus juguetes durante el día y dejarlos todos desparramados en el cuarto entonces ella cuenta que un poco ya cansada de recoger y levantar y pedirle que se acostumbre a dejar las cosas en su lugar le dice al niño como que lo reta y le dice que por favor no deje todo tirado y que deje todas las cosas en un lugar también con el afán de que el niño vaya aprendiendo un poco de orden pero recuerda haberse quedado dormida mientras todos los juguetes y todo estaba desparramado por el piso y por la cama y después de un tiempo más o menos alrededor de una hora ella se despierta y ve que absolutamente todo estaba en orden no había ni un solo juguete no había nada regado entonces le pregunta al niño y los juguetes donde están y el niño le dice mi abuelita me dijo que los recogiera entonces ella pensaba que el niño hablaba de su abuela de la mamá de su mamá y se va a la cocina y le pregunta que si ella entró al cuarto le dijo algo al niño y la señora le dice que no que ella acaba de llegar que no estaba ahí que ella no no ha hablado con el niño entonces ella le dice que quien era y el niño le dice no es mi abuelita ella vino y me dijo como recoger los juguetes y en realidad ella justamente recuerda que la única abuelita que pudo haber sido era la abuela de ella que había fallecido una semana antes uy dios tremendo y la nena la veía si es cortita la historia en realidad para este jueves pero me encantó porque porque es algo real o sea nadie más pudo haber recogido y guardado los juguetes y el niño tiene clara conciencia que es su abuela y el niño obviamente a esa edad era difícil que pueda reconocer a otra persona extraña tremenda historia a las 11 y 35 de la noche de María José Roballo en vivo que te pareció en twitter numeral trasnoche paranormal fan numeral trasnoche paranormal fan arrobando a arroba josefa roballo y podes escribirle también agradeciéndole y sugiriendo nuevas historias el lunes volvemos en vivo Majo que te parece si volvemos en vivo y también te has dado cuenta que las perras ya no ladran es verdad que extraño no porque no hablaste de ningún demonio no solo cuando hablo de algo negativo ladran ajá cuando hablo de algo así positivo no es tan tranquilo creer o no es así Majo te mando un beso un beso Héctor un lindo fin de semana que estén muy bien chau gracias chau chau María José Roballo en vivo con nosotros en esta super noche de jueves 11 y 36 te voy a proponer subir el volumen tomarnos un respiro y volvemos en vivo no te vayas Bebana la evolución de la radio viaja escuchando Bebana Radio 11 66 20 con Héctor Rossi y May Martorelli Noche Paranormal Son todas historias reales contadas en primera persona por sus protagonistas por voz 11 27 84 107 13 es el Whatsapp abierto para consultarle a él en Twitter Numeral Trasnoche Paranormal Fan Numeral Trasnoche Paranormal Fan él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología es doctor en psicología social es magíster en psicoanálisis es mago blanco es escritor es conferencista es profe es para nosotros una noche más el maestro Antonio Lacera ¡Hola Antonio! Pero aquí estoy escuchando atentamente nuestro programa Sí señor bueno explotó de consultas el Whatsapp ya está reventando y recibiendo consultas de todo tipo si te parece empezamos a responder Antonio Me parece bien y ante todo agradecer a todos los que están confiando en que vamos a poder alguna respuesta a sus inquietudes paranormales Sí señor de todo tipo no se sientan ya lo dijimos el otro día lo repito porque me parece importante no hay preguntas tontas no se sientan mal y no duden sobre todo en enviar el audio lo envían y si la pregunta ya fue respondida porque tal vez puede ocurrir que hay dos oyentes o más que hacen una pregunta similar nosotros quédense tranquilos que escuchamos antes lo que sale al aire en mi caso Antonio no Antonio lo escucha en vivo pero yo si lo escucho antes por lo tanto quédense tranquilos que si la pregunta es repetida saldrá una de las dos pero no hay preguntas tontas Antonio Así que aquí el que va sin red soy yo Sí el que le toca el rigor del vivo es a vos Acepto acepto el desafío acepto el desafío Adelante entonces a ver qué preguntan Hola buenas noches Héctor te habla Alicia de Córdoba bien tenía una consulta hace ya bastante tiempo ahora cuestión de dos años o más cada vez que despierto ya sea de día o de noche visualizo bichos caminando por las paredes arañas que caen del techo o que se me vienen encima incluso hasta he visto una serpiente metiéndose detrás de unos cuadros que tengo colgados y bueno es como que se esfuman en el aire y dejo de verlos ¿A qué se puede ver esto? Muchas gracias Bueno según lo que relata la oyente lo ve despierta digo se despierta y ve eso en su habitación Antonio sí pero es lo que llamamos en psicología el estado crepuscular es un estado donde te despertaste pero todavía no terminaste de despertarte y se producen todavía aspectos oníricos por eso es interesante el final del comentario donde dice desaparecen claro desaparecen porque en realidad son entidades imaginarias que tienen que ver sin duda con restos de lo que la persona ha estado soñando y no recuerda o sea que cuando desaparecen esas desaparecen esas entidades es cuando ya se despertó completamente ella claro claro distinto sería alguien que nos dé otras variables que nos diga a lo largo del día veo se movió el ejemplo de la serpiente que es algo voluminoso bueno pasó cerca del cuadro obviamente desapareció por ahí el cuadro se movió quedó torcido a lo que fuera claro un fenómeno físico decís en este plan exacto exacto pero este que le puede pasar a muchos escuchas del programa no necesariamente ver bichos pueden ser formas humanas u otra cosa esto tiene que ver con ese estado crepuscular en el que todavía uno no se despertó del todo todavía es un poco dormido y la conciencia está diluida un poco entonces del psiquismo nos juega algunas algunos divertimentos de este tipo bien segunda consulta para Antonio hola buenas noches soy Julio decime Antonio decime sí iba a decir que quede claro que no es ningún fenómeno psicopatológico no es algo que tenga que ver con ningún trastorno psíquico ni nada sino simplemente es algo que ocurre y está dentro de lo normal para subrayarlo yo te agrego la imagen que quizá todos nos hicimos en algún momento de despertarnos en el medio de la madrugada y la silla a la que le dejamos la ropa ahí al lado de la cama la vemos como si estuviera una persona sentada miras bien y es tu ropa que está ahí en la silla sí ahí tenés también claro ese es un fenómeno paramnésico precisamente porque como no estoy del todo despierto la percepción me juega algunos engaños un sobre todo en un perchero por ejemplo que vos lo mirás de refilón y pareces una persona sí, sí, sí sombras bueno todo eso está dentro de lo normal hasta que termino de despertarme bien a ver qué dice Adelante Hola, buenas noches soy Fulvia de Loma de Zamora yo quisiera preguntar yo tuve hace dos días un sueño que estaba arriba de un barco pero yo estaba en la copa del barco en mi cama pero aparecía en la copa del barco arriba y tenía como unas barandas que me protegían la cuestión que yo miraba para abajo y abajo en el barco en el piso había personas hombres como agarrando con sogas y manteniendo el barco porque se movía mucho por el mar la cuestión que el agua del mar estaba muy movedizo pero no turbulento sino movedizo y bueno cuando yo miraba para abajo era como muy clara el agua se veían los peces se veían tiburones se veían ballenas pero como que no que estaban al acecho a ver si yo me caía de ahí arriba para comerme o algo por el estilo sino que como que danzaban ahí y como que se mostraban y eran como colores muy vivos y el agua muy clara yo me sonreía pero a la vez cuando miraba ahí a los hombres como estaban tratando de sostener la vela tirar de cuerda eso era otra mirada esa no sé que significaría eso el porqué de ese sueño todo dentro del sueño Antonio que lindo sueño es un sueño bárbaro para explicarlo siempre que aparece el agua y sobre todo una idea de mar ese agua ese mar simboliza el psiquismo inconsciente o sea al que no tenemos conciencia el barco es precisamente la conciencia es lo que está flotando es lo que puede ver y percibir en este caso percibe que hay tiburones que hay ballenas que hay otros peces bueno son los contenidos del inconsciente algunos tiburón simboliza algo peligroso que puede atacar la ballena más pared simboliza algo grande pero querible el agua que es transparente quiere decir que hay una necesidad de conocimiento de formaciones que todavía están en lo inconsciente pero que la conciencia quiere enterarse de qué se trata fíjate dónde está la soñante está en la parte alta del barco está donde va el vigía y abajo hay gente que está buscando que el barco con sogas y demás que el barco no se bambolee tanto esto simboliza que la personalidad del soñante está sintiendo un bamboleo la conciencia está haciendo todo lo posible por organizar eso de una manera equilibrada pero hay un bamboleo y a su vez la personalidad del soñante y la conciencia misma sienten que están en lo más alto y que por eso pueden ver todo pero además la angustia que implica estar ahí arriba así que claramente es un sueño donde se está estableciendo que se está atravesando un momento muy especial de parte del soñante que además dijo hace dos días soñé o sea fíjense que ese sueño ha ocurrido en el contexto de la cuarentena claro y que hablábamos soy en la apertura el momento de la reflexión bueno ese claramente es un sueño reflexivo tiene que ver con lo que Freud llamaba Sigmund Freud el creador del psicoanálisis la madonna psicología inconsciente restos diurnos eso tiene que ver con preocupaciones con pensamientos que uno ha tenido durante el día y se extienden en sueños a todo este símbolo la persona está diciendo la pucha estoy acá arriba esto va para un lado va para el otro bueno afortunadamente los contenidos inconscientes que veo no parecen agresivos pero tengo que meterme ahí tengo que conocer eso no meterme conocer eso claro y mantener mi conciencia lo más equilibrada posible eso es lo que está simbolizando el sueño sin conocer a la soñante que hablando con ella podríamos profundizar más pero en general es esto estamos en vivo y pueden ustedes también vos podés consultar por twitter numeral trasnoche paranormal fan numeral trasnoche paranormal fan por el whatsapp 11 27 84 10 7 3 hola héctor mi nombre es amar y mamá es el de x queen y te quería preguntar cuál es el sentido de la vida escuchaste lo que cuál es el sentido de la vida te preguntan la nena antonio voy a responder con algunas palabras mías y voy a finalizar con unas palabras del filósofo ya fallecido argentino mario rodríguez cobo al que más bien fue conocido con su el seudónimo que lo usaba que fue filo un gran amigo alguien con quien compartimos muchas cosas el sentido de la vida es la acción cuando nos de la vida humana estamos hablando el sentido de la vida humana es la búsqueda la búsqueda permanente cuando hay búsqueda el ser humano está pleno cuando el ser humano deja de buscar el ejemplo que damos en la apertura las llamadas zonas de confort ya está aquí estoy con esto me alcanza bueno ahí el ser humano empieza a diluir su condición de humano para pasar a ejercer su condición de animal estoy acá la vaca que puede decir bueno estamos acá tenemos el alerito tengo al toro tengo los terneritos por allá pasa el agua hay un arroyito por acá me tiraron el pasto para comer listo ya está no eso está bien en el animal pero la condición humana es búsqueda entonces ¿qué es la vida humana? búsqueda búsqueda permanente en cualquier momento a cualquier edad levanto la vista y a ver qué cosa nueva tengo para hacer y lo que decía Mario Rodríguez Cobo él decía si el sentido de la vida fuera la muerte ¿qué sentido tendría la vida? impresionante Antonio Laceras está en vivo una más hola gente de Bebana quería hacer una pregunta Antonio y es la siguiente quería saber si siempre que uno siente una presencia o se siente observado por algo o por alguien necesariamente siempre tiene que ser así digamos si cuando uno lo siente hay una presencia cerca o puede ser también una falla en nuestra mente digamos que por estar escuchando una radio de terror como es de Bebana o lo que sea nos juega una mala pasada y nos hace creer de que algo está sucediendo bueno desde ya gracias bueno clarísima la pregunta ¿no Antonio? obvio obvio primero y principal los seres humanos nos sugestionamos algunos más otros menos algunos lo habitual lo estadístico es sugestionarse por cosas de terror pero también uno se puede sugestionar por cosas de amor por cosas que tienen que ver con deseos positivos no concretados o sea la sugestión es algo inherente a la condición humana por lo tanto bien puedo yo estar sintiendo una presencia y eso ser una sugestión por supuesto pero también puede ser en otros casos no una sugestión sino una percepción paranormal estar lo hemos hablado muchas veces acá hemos dado ejemplos en el programa estar percibiendo a través de la clarividencia de la telepatía de la precognición o a veces a través de los cinco sentidos mismos de la vista una presencia de algo que no tiene que ver con el mundo normal por ejemplo una presencia fantasmagórica o lo que está ocurriendo en estos tiempos que cada vez hay más información nuestros oyentes mandan twitters al respecto instagramers al respecto de visiones de apariciones ahora que las calles están vacías los bosques y los parques vacíos y empiezan a ver fotografiar observar filmar las evoluciones de seres que no están dentro de lo que habitualmente vemos de lo normal bueno ahí no hay sugestión ninguna ahí realmente se está captando algo que es real por eso depende en cada caso la sugestión es verdadera existe en la mayoría de los casos tiene que ver con sugestiones pero hay otros casos que son realmente paranormales es Antonio Lacera bueno te voy a proponer algo Antonio porque la verdad que explotó de consultas siguen mientras vos vas respondiendo respondes una y caen tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres numeral trasnoche paranormal fan pero hoy ya estamos medio apretados con el tiempo te parece el lunes tenías planteado un tema muy interesante que si querés lo titulamos porque lo vamos a hacer más adelante pero te voy a proponer seguir respondiendo consultas el próximo lunes vos tenías en la gatera una carta fuerte para jugar que si querés adelantásela a los amigos si si pero les adelantamos primero que vamos a contestar las preguntas hay que hay que ser leales a nuestros oyentes y después del día que tengamos tiempo que les hemos contestado todas las preguntas vamos a hablar de enigmas y misterios de Machu Picchu ah excelente el lugar que conoces si donde he estado varias veces he tenido experiencias extremas importantes pero además Machu Picchu es un lugar fuera de lo que los guías turísticos decían digo decían porque ahora no hay posibilidad de hacer turismo a Machu Picchu pero fuera de lo que los guías turísticos decían Machu Picchu en realidad es un lugar una ciudadela que fue una ciudadela sagrada habitada por sacerdotisas se han exhumado esqueletos de esas sacerdotisas cada una de las cuales llevaba un talismán amuleto de cristal de roca de cuarzo en el pecho o sea tiene que ver con el campo de lo esotérico la espiritualidad lo paranormal muy importante vamos a hablar de lo que no van a encontrar en Google sobre Machu Picchu pero más adelante lunes que viene si te parece bien seguimos contestando las preguntas por supuesto pero excelente y obviamente todos los que están preguntando todos y todas las que me preguntan cómo hago para encontrarlo Antonio directamente bueno redes sociales que manejas vos directamente cómo te encuentran Antonio en Twitter soy arroba las eras Antonio arroba las eras Antonio en Instagram a las eras uno a las eras con el número uno mi página en internet es antoniolaseras.com y mi página en Facebook Antonio las eras bueno Antonio querido que tengas un super fin de semana próximo lunes volvemos en vivo lo mismo para ustedes y ya estaremos volviendo en mayo el lunes ya es mayo así que bueno buen comienzo de mes un abrazo Antonio abrazo luminoso para todos chau chau Antonio en la super trasnoche paranormal numeral trasnoche paranormal fan vos sos fan de trasnoche paranormal bueno hacelo notar en Twitter numeral trasnoche paranormal fan numeral trasnoche paranormal fan héctor rosy noche paranormal noche paranormal fui en Perico en Perico y bueno quería contarte la historia de mi hermana esto fue así fue hace varios años ya mi hermana tenía 14 años hoy tiene 40 y yo tenía aproximadamente en ese momento unos 7 años más o menos la cosa fue así mi hermana había ido a la fiesta de cumpleaños de una amiga y aparentemente la madre no nos quería a nosotros a la familia en general en esa época se usaba mucho de hacer brujería con comida trabajada y esas cosas y le hace comer una pizza que era especialmente para ella mi hermana quiso agarrar una porción y la madre de esta chica agarró, giró y no, no esta es para vos le dijo bueno, mi hermana comió a partir de ese momento de ese mismo día mi hermana se empezó a sentir mal le costaba dormir de noche sentía que la llamaban que la observaban sentía que de abajo de la cama alguien de abajo de la cama le empujaba el colchón para arriba tenía pesadillas constantemente y le empezaron a agarrar como ataques de epilepsia a razón de esto bueno mis viejos la llevaron al médico le hicieron análisis le hicieron de todo nunca le encontraron nada pasaban los días y cada vez se empeoraba más mi vieja fue a una iglesia porque ya no se había que hacer en esa iglesia bueno, le dijeron que pida en nombre de Dios en nombre de Jesús que eso podía ayudar cada vez que le pase y bueno una de esas tantas noches que pasaba mi hermana tiene una pesadilla muy fuerte en la que nos despertamos todos y mi hermana contaba que soñaba que caía por un pozo y que el pato Lucas obviamente debe ser por la edad el pato Lucas le decía te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas no había que hacer le decía a mi mamá mamá, yo no me quiero morir yo quiero cumplir 15 años y bueno se vuelven a acostar yo tenía la cama pegada al cuarto de mis hermanas mis hermanas dormían en una cama marinera mi hermana la del medio la agarra y le dice a mi vieja mamá no me deja dormir se mueve mucho entonces viene mi vieja a retarla cuando se dan cuenta mi hermana estaba teniendo un ataque y tenía los ojos abiertos dado vuelta para atrás o se hace en blanco y retorciéndose y acá cuenta mi vieja que empezó a ver por abajo de la piel de mi hermana como una serpiente como si fuera que abajo de la piel iba cruzando una serpiente mi hermana se empieza a retorcer y cae cae al piso ella, bueno creo que estaba en la cama de abajo mi viejo obviamente no sabía qué hacer mi viejo nunca creyente de nada la agarraba solamente y algo la arrastraba debajo de la cama esto te lo puede decir mi viejo que mi viejo no cree en nada la arrastraba debajo de la cama mi hermana quieta y el cuerpo se iba solo para abajo de la cama entonces mi mamá empezó a gritar empezó a pedir por Dios dijo en nombre de Dios no te la vas a llevar mi mamá no sabía contra qué estaba peleando pero dijo eso en ese momento estoy contando y me agarra a escalofríos en ese momento mi hermana alarga un alarido con voz de hombre ella tenía 15 años con voz de hombre de dolor que ese grito sale de la boca de mi hermana y se empieza a ir para arriba y se pierde en el techo mis viejos obviamente se miraban entre los dos y no sabían qué qué estaba pasando bueno esa noche se terminó la llamaron a la ambulancia para que la controlen no tenía nada a partir de ese momento bueno empezaron a concurrir más seguido a la iglesia y mi hermana de a poco fue perdiendo los síntomas hasta que bueno el día de hoy es una persona totalmente normal y jamás fue diagnosticada con epilepsia esa es la historia mandamos un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 para todos aquellos que estaban preguntando en twitter ansiosos por los enneagramas espero que hayan visto que en mi twitter está fijado el link donde tienen que ir a hacerse el test algunos me habían reportado como que no andaba la página hay que ir hasta el fondo y poner rehacer test porque a veces como que se traba y no te deja pulsar las opciones pero se puede hacer porque yo lo hice desde esa página y todos los que me reportaron casos exitosos de test lo hicieron de la misma página y por qué estamos hablando de un test bueno estamos hablando de un test porque hemos descubierto por lo menos nosotros aquí en la trasnoche paranormal hace pocas semanas los nueve tipos de personalidad del enneagrama bien porque la mayoría de las teorías de la personalidad tienen como objetivo principal conocer las características psicológicas humanas analizar nuestros comportamientos para encontrar trastornos para encontrar dificultades de adaptarnos quizás a la sociedad lo que siempre hablamos de la norma entre comillas me gusta decirle a mí pocas disciplinas psicológicas buscan la mejora del individuo y su bienestar personal digo algunas solamente lo que hacen desde la investigación es clasificar y después dejarán que las terapias distintas se encarguen de mejorar al paciente pero el crecimiento interior empieza por conocernos por identificar esas tendencias que nos impiden mejorar como personas entonces lo que propone el enneagrama es esto propone conocerse es una herramienta básicamente que tiene muchos siglos de antigüedad ya les había contado la semana pasada que de hecho su origen es bastante confuso y es mucho más remoto que los inicios de la psicología y esta teoría lo que tiene de interesante es que afirma que existen nueve tipos de personalidad esta personalidad es la que explica nuestra manera de relacionarnos con los demás explicaría nuestros defectos también lo voy a poner entre comillas nuestras fortalezas y algunas tendencias inconscientes esta última característica es la que hace del enneagrama la personalidad una teoría muy poderosa muy útil para conocernos mejor conocer nuestros miedos más profundos porque nos sentimos como nos sentimos saber en qué se centra nuestro ego que es un concepto que incluye el enneagrama para poder iluminar y para poder explicar estas conductas o decisiones que tomamos y que ni siquiera nosotros entendemos no sé si alguna vez te ha pasado esto de ¿por qué? digo siempre que sí ¿por qué soy tan complaciente con los demás? ¿por qué me dejo para lo último? ¿por qué soy tan sensible? X ponele el reclamo que quieras según los grandes teóricos del enneagrama la condición humana tiene dos caras el ego por un lado y la esencia por el otro estas dos definen dos extremos de nuestro pensamiento de nuestras conductas y de nuestras emociones ¿qué te mueves? ¿por la esencia o por el ego? bien el ego es la parte inconsciente de nuestro ser que está encargada de buscar conflictos es la que provoca quizás distorsiones mentales que cambian nuestra manera de percibir la realidad y es la base del sufrimiento personal básicamente lo que dice el enneagrama es que sufrimos todos por el ego ¿viste que nosotros siempre decimos la verdad depende del ojo de quien la ve? sí bueno las interpretaciones según el enneagrama vienen de parte del ego y el ego es conflictivo siempre busca ese que busca quilombo podríamos decir en cambio la esencia es el carácter natural del individuo sin adulterar sin distorsionar la realidad y cuando conectamos con esa esencia es cuando somos capaces de vivir libres de vivir sin filtros por norma general todos actuamos en base al ego es nuestro enneatipo cada personalidad tiene distorsiones y un ego característico y por lo tanto cada tipo tendrá que actuar distinto para lograr liberarse de los pensamientos y miedos que nos encadenan el objetivo del crecimiento personal y espiritual entonces va a estar centrado en identificar cuál es ese ego para poder conseguir de alguna manera equilibrarlo y conectar más profundamente con nuestra esencia para poder ser lo que realmente somos porque el ego se va construyendo de acuerdo a los avatares de nuestra vida y puede ser que haya un ego un poco más guacho que otro bien un poco más a la defensiva según lo que le pasó a la persona digamos se va transformando claro que quizás tenga que ver con vivencias personales que han hecho que el ego tenga que funcionar como una pantalla para o no ser heridos o para sentirse más de lo que realmente piensa que es la persona pero vamos a hablar de los nueve tipos de personalidad que el eneagrama propone los eneatipos y están divididos en tres grupos y esto es súper interesante porque está el grupo de los emocionales que son el tipo 2 el 3 y el 4 están los tipos mentales que son los 5 6 y 7 y los viscerales o instintivos que son el 8 9 y 1 de acuerdo al test que vos te hiciste te va a haber dado un número o varios números porque en realidad el test arroja porcentajes de cuánto tenés de cada número o sea de cuál es el número que predomina en tu personalidad pero la verdad es que estamos compuestos por varios factores por varios números y es posible y cuando vos haces el test te lo dice que no te sientas muy identificado con más de uno de estos eneatipos y es normal porque el carácter está influenciado por muchos factores y nuestro estilo de conductas y de pensamiento se puede parecer a más de un eneatipo por eso te decía que quizás a vos te da el número 2 pero te sentís más identificado vos con lo que percibís por lo menos con un 5 y el 5 te dio en el cuarto lugar ¿entendés? pero la clave para descubrir cuál es nuestro tipo de personalidad es leer cada uno de ellos y descubrir aquel que más resuena en nuestro interior es importante comentar que a pesar de que están enumerados no es que el 1 es mejor que el 9 ni el 9 es mejor que el 1 no importa que tengan números o sea el carácter ordinal de los números no sugiere que uno sea más importante que el otro ¿ok? y no es que hay un orden jerárquico están ordenados así porque según la teoría están unidos de un modo muy específico según una estructura matemática y si los que hicieron el test entraron a la página ven que el enneagrama está es un círculo donde los números están todos alrededor como si fuera un reloj pero en lugar de llegar al 12 llega al 9 y que están unidos formando como si te dijera una especie de estrella cortada a la mitad de esa manera están relacionados si quieren que suba la foto la subo al twitter no hay problema los enneatipos emocionales eran tres habíamos dicho son una tríada ¿no? son una tríada emocional parte de la necesidad de relación y según la teoría del enneagrama estos tres tipos de personalidad sienten una necesidad de querer de sentirse queridos les importa muchísimo el contacto y necesitan relacionarse con otras personas levanto la mano bien vamos al tipo 2 el ayudador las personas de este enneatipo centran toda su atención en los demás buscan amor a través de actos o gestos de ayuda hacia los demás suelen sentir un tipo de orgullo al sentir que alguien los necesita y atención con esta trampilla porque necesitar no es querer sentirse necesitado no es sentirse ni amado ni querido quieren ser amados quieren sentirse queridos al precio que haga falta no se enfocan en sus necesidades y esto puede afectar su bienestar personal porque ellos mismos pueden llegar a descuidarse el objetivo de crecimiento de un 2 va a ser aprender a darse amor a sí mismo y dejar de necesitar cariño externo reconocer su humildad y dejar atrás el sentimiento de orgullo pasamos al tipo 3 se le llama el triunfador yo soy lo que hago es una frase que describe muy bien a estas personas yo soy lo que hago el tipo 3 se caracteriza por una tendencia a actuar como él o ella cree que los demás quieren que actúe le importa mucho la imagen que proyecta hacia los demás y viven por y para ella el camino hacia el bienestar del tipo 3 va a estar orientado a dejar atrás la vanidad actuar acorde con sus sentimientos y emociones propias dejando de poner foco en lo que piensan los demás estas personas generalmente se sienten intimidadas cuando quieren hacer algo que realmente sienten pero que les pesa más lo que puedan opinar los de afuera ¿no? o quizás se me ocurre en este momento una persona muy muy reprimida por los mandatos por los mandatos sociales por lo que se espera que sea el tipo 4 estamos en los emocionales ¿eh? dijimos el 2 el 3 y el 4 el 4 es el melancólico o individualista son personas que conectan profundamente con las emociones tienen una fuerte necesidad inconsciente de sentirse queridos de ser únicos de ser especiales suelen desarrollar trastornos relacionados con la depresión y tienen un profundo sentimiento de inferioridad son el tipo de persona más creativo pero a su vez son melancólicos y son pesimistas y el consejo para un individuo con personalidad 4 va a estar centrado en cultivar un sentimiento de igualdad hacia los demás de cultivar su autoestima en quererse y también en dejar que lo quieran pasamos a la segunda etapa a los tipos de personalidad mentales ustedes vayan escuchando a ver si se sienten identificados al 100 con alguno de estos números o con cuáles ¿no? porque pueden compartir características con varios eneotipos las personalidades mentales son aquellas cuya necesidad básica está centrada en encontrar la seguridad bien necesitan analizar todo con precisión necesitan tener las situaciones bajo control a las personas que los rodean también bajo control para poder sentirse seguros arranquemos con el tipo 5 el investigador esas personas que son analíticas observadoras perceptivas son las 5 su mundo está en su cabeza no lo comparten muchas veces ¿eh? tienen una profunda dificultad para conectar con las emociones y más si son ajenas y el consejo o el camino hacia el crecimiento de una persona con eneotipo 5 va a ser dirigido a salir de este aislamiento personal a compartir sus pensamientos a compartir sus emociones no puede ser una isla con equilibrio pero tratar de salir de ese lugar del que andas a ver de que te estás protegiendo ¿no? tipo 6 el leal el soldado son esas personas cuyo valor principal es la sinceridad la fidelidad suelen ser extremadamente ansiosos pero también extremadamente desconfiados le tienen miedo a lo desconocido le tienen miedo a todo lo que les puede hacer algún tipo de daño emocional y el objetivo para este tipo de personalidad es encontrar el valor dentro de ellos y aprender a confiar en sus aptitudes la confianza es la clave para los 6 para el tipo 7 el entusiasta bien son activos son vivaces son distraídos medio colgados en una palmera pero están llenos de energía y tienen ansias de libertad son personas que se escapan de la rutina se escapan completamente de la rutina hacen mil planes para distraerse buscan experiencias nuevas constantemente todas tienen que ser satisfactorias y suelen vivir bajo una máscara de alegría para evitar conectar con el dolor y la realidad cuando la realidad es poco agradable ¿no? entonces un 7 ¿cómo podría crecer? bueno tiene que mejorar basado en la toma de responsabilidades tiene que madurar emocionalmente y tiene que aprender a conectar con la realidad por más que a veces sea doloroso tiene que aprender a lidiar con ello y pasamos al último grupo los eneatipos viscerales o instintivos espero que les esté gustando vayan contándonos en el twitter ¿cómo es el hashtag de hoy? numeral trasnoche paranormal fan nos cuentan en el twitter recuerden que si recién llegas y te intriga la idea en arroba mymartorelli con y y doble l tenés el tweet fijado con el link para ir a hacer el test para saber que eneatipo sos pasamos a los eneatipos viscerales instintivos es un grupo de personalidades que tienen una fijación profunda en la necesidad de autonomía necesitan si o si autoafirmarse defender su propio territorio el tipo 8 sin ir más lejos se lo nombra como el territorial o el líder y las personalidades de tipo 8 se caracterizan por tener un fuerte control sobre su entorno por querer ocultar a toda costa sus debilidades y son personas generalmente combativas agresivas orientadas al poder que claro terminan siendo grandes controladores de sus entornos no por otra razón más que por la de tener miedo que todo se salga de control buscan amparar aquellos individuos que consideran merecedores de protección e intentan imponer sus ideas a toda costa y para que un 8 pueda crecer emocionalmente es recomendable un trabajo orientado a recuperar un poco la inocencia a reconectar con el niño interior con la bondad propia del niño interior aceptar sus debilidades y aprender a vivir en el amor llegamos al tipo 9 quedan el 9 y el 1 yo soy 9 vos sos 9 a ver el pacificador a ver las personas de este neatipo son individuos tranquilos mediadores con tendencia vital y conflicto también necesitan que su entorno reine la paz y la armonía a veces mucho no suelen enfrentarse con los demás porque no quieren romper esa tranquilidad interna y es por eso que se sienten incómodos con los cambios y con los retos inesperados los objetivos recomendados para un tipo 9 son aprender a tomar decisiones a mostrar sus emociones y a quererse respetando sus deseos reales y llegamos así al tipo 1 al perfeccionista que es el primero de los neatipos que no quiere decir que sea el mejor ya lo dije se caracteriza por un ego muy centrado en la disciplina busca señalar siempre los errores de todo lo que ve y es incapaz de dejar un detalle sin arreglar un freak del orden son ordenados tienen una concepción muy marcada de lo que está bien de lo que está mal y a pesar de sus buenas intenciones en su búsqueda de la perfección pueden herir los sentimientos de otros porque le están señalando siempre los detalles negativos o el error entonces escúchame metete en tu asunto no me vengas a mi a marcar mis errores el trabajo psicológico del 1 entonces va a ser encontrar la paz la paz que tiene el 9 ser menos autoexigente cultivar la bondad de aceptarse a sí mismo y también aceptar a los demás yo les recomiendo que si todavía no hiciste el test vayas lo hagas te tomes tu tiempo hay mucha información en las redes para buscar sobre los eneatipos hay muchos test para realizarse para el eneagrama hay incluso test cortos si no tenés mucha paciencia pero quédate pensando si alguna de estas descripciones resonó en vos si te describe y si te interesa crecer emocionalmente una vez que tengas más o menos esos números que te identifican a vos busca información para que puedas crecer emocionalmente que al fin y al cabo es lo que nos marca el camino en esta vida para qué venimos si no es para aprender de nuestros errores crecer emocionalmente ser mejores personas cuando hablábamos hace un ratito del ego y de la esencia se me vino a la mente también que muchos muchas culturas sobre todo las culturas orientales esto se me hace que lo tienen muy presente porque en las cuestiones de la meditación por ejemplo ¿qué se busca? se busca correr el ego de alguna manera y conectarse con la esencia entonces podés ponerle las palabras que quieras pero es una ecuación que se repite que se repite en prácticas en culturas en religiones y que tiene que ver con buscar cierto equilibrio porque si el ego está es para algo no es que es un inservible un maldito que viene a hacernos la vida más difícil está para algo generalmente creo yo y me atrevo a decir para protegernos pero no podemos vivir según el ego tenemos también que aprender a conectarnos con nuestra esencia y ese es el crecimiento emocional que te proponemos hoy nosotros desde la trasnoche que si lo querés hacer busques toda la información de los enneagramas te hagas el test busques ese número y empieces a practicarlo no queda otra te recuerdo en el twitter arroba may martorelli ahí está fijado para ir a hacer el test si le gusta esto de los test podemos ver la forma de hacerlos más radiofónicos bien y buscarle la vuelta como para como para poder traer esta información que yo sé que se copan mucho y así nos lo hacen saber a través del twitter y a través del whatsapp bueno hasta aquí llegamos con enneagramas con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal hola que tal Héctor como te va buenas noches sabes que me pasó me pasó una vuelta yo soy policía cuando recién arrancaba mi carrera arranqué trabajando de mantenimiento en Puente La Noria se ven muchas cosas de los subversivos la época de los subversivos me pasó una vuelta que estaba trabajando de mantenimiento picando una pared sobre una escalera y sentí que me pegaron una cachetada en la nuca miré para atrás no había nadie salté de la escalera para ver pensé que era uno de mis compañeros que estaba jodiendo y miré por un pasillito angostito 60 centímetros 70 centímetros no había nadie había más de 4 metros para salir corriendo en 2 segundos no llegaban subí corriendo una escalera también de 70 centímetros que de un piso subí no había nadie pensé que me estaban jodiendo y no y después hablando con gente más grande me decían que iba a sentir muchas cosas raras que esto que lo otro los picaportes se caían solos y me contaban que en la época de los subversivos ahí dejaban muchas 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 personas y bueno hasta que decidí salir de ahí me salió me salió el pase a otro lado pero se escuchaban muchas historias tenía muchas historias de compañeras que que le tocaban la puerta a la oficina y abrían la puerta no había nadie o sentían que le hablaban que le llamaban y no había nadie bueno Héctor saludo buenas noches muy buena la radio llegó el momento a las 12 y media ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral trasnoche paranormal fan todos en vivo y en twitter recuerden que desde el lunes vamos al aire a las 9 de la noche de 9 a 12 de la noche nuevo horario de la trasnoche paranormal este lunes ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral trasnoche paranormal fan suscríbete a bebanaradio www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir en mi cuenta de twitter arroba héctor locutor hay un tweet fijado 5 meses con super descuento 5 meses a 500 mangos en mi cuenta de twitter arroba héctor locutor arroba héctor locutor en mi cuenta de twitter tenés el link si no envíame un whatsapp al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme o dame el link de los 500 mangos 11 27 84 107 3 historia central retro en el aire esta es la historia real de el hombre que volvió de la muerte el caso de un zombie real el hombre que volvió de la muerte es un clásico de terror y suspenso protagonizado por Narciso y varias mentas en 1969 usted sentirá terror porque una extraña creación se está gestando en un oscuro laboratorio llega a la pantalla de canal 9 el hombre que volvió de la muerte el hombre que volvió de la muerte otra creación de Narciso y Báñez Menta actualmente se considera perdido ya que se borraron todos los tapes de la serie y no se conserva ninguna copia existe la leyenda de que algunos espectadores lograron grabar la serie con una cámara de video directamente desde la pantalla del televisor ya que todavía no existían las videocaseteras y después tuvieron convulsiones Elmer Van Hes Narciso y Báñez Menta era un hombre sencillo ingenuo y simple que estaba a punto de casarse cuando fue detenido por acusaciones falsas de alguien que amaba a la misma mujer condenado a muerte deciden vender su cadáver para que le entreguen el dinero a su familia su cuerpo fue comprado por un científico que logró devolverlo a la vida pero esa no es la historia que queremos contar nuestra historia es completamente verídica Clervius Narciso murió en 1962 Narciso ingresó en el hospital haitiano Albert Schweitzer tenía náuseas mareos tos y respiraba con dificultad al día siguiente entró en agonía y poco después murió su certificado de defunción está firmado por tres médicos de dicho hospital el cadáver de Narciso fue enterrado y con el tiempo olvidado sin embargo en 1980 18 años después de morir Clervius Narciso apareció en su antigua casa golpeando la puerta Narciso conservaba una cierta lucidez tenía la capacidad de expresarse y pudo explicar cómo había estado consciente durante todo el tiempo que duró su muerte y entierro contó que había escuchado a los médicos certificar su defunción había sentido la sábana cayendo sobre su cara al considerarlo cadáver había oído a su hermana llorar sobre el ataúd incluso conservaba aún una herida en la cara provocada por un clavo que atravesó la tapa del féretro rasgando su rostro después el terrible silencio y la oscuridad días más tarde escuchó la voz del brujo que pronunciaba su nombre fue desenterrado y salvajemente golpeado y después conducido a una plantación en el otro extremo del país cuando el brujo murió todos los zombies habían escapado vagando sin rumbo es sabido que en Haití pueden encontrarse adoradores de todas las formas en las que se presentan las religiones y el ocultismo de acuerdo a esas creencias las personas cuyas almas han sido capturadas por el brujo y han servido como zombies arrastran consigo una maldición de la que no es posible librarse Clervius Narcís terminó sus días en soledad y pobreza y finalmente volvió a morir segundo caso en octubre de 1936 apareció una mujer desnuda caminando por el borde de la carretera en el valle de Artibonite decía llamarse Felicia Félix Mentor se dirigía a la casa de su hermano estaba en un estado tan miserable que fue conducida al hospital en donde uno de los hermanos la reconoció de acuerdo a sus declaraciones había muerto dos años atrás y había sido enterrada el certificado de defunción y las declaraciones de su marido y otros miembros de la familia confirmaron el relato Felicia había perdido por completo la facultad de hablar y se escondía cuando alguien se le acercaba la noticia llegó a oídos de la doctora Hurston quien visitó a la zombie en el hospital ahí logró fotografiarla siendo esta una de las pocas fotografías que se conocen de zombies la mujer ofrecía un espectáculo horrible su cara estaba lívida sus ojos de muerto los párpados blancos rodeando los ojos como si se los hubiesen quemado con ácido no se le podía decir nada ni oír una palabra de sus labios solo mirarla y la visión de aquel desecho era demasiado para soportarlo durante mucho tiempo no son los únicos casos reportados no es catalepsia son muertos que vuelven a la vida por un extraño ritual el hombre que volvió de la muerte también estuvo en Buenos Aires en la guardia de un famoso hospital del gran Buenos Aires todos conocen la historia del zombie que se escapó de la morgue por cuestiones legales no daremos su nombre el señor había fallecido de un cáncer terminal que lo mató en tres semanas los médicos decidieron hacerle una autopsia para poder analizar los tumores y prevenir la enfermedad de sus descendientes lo abrieron al medio como se hace con todos los cuerpos incluso retiraron parte de sus órganos enfermos en la camilla metálica mientras el forense estaba cosiendo el pecho del hombre fue testigo de un hecho que casi lo manda al psiquiatra el muerto golpeaba sus largas uñas contra la camilla como impaciente fueron varias veces el médico creyó que era producto del cansancio una alucinación lo terminó de coser y fue a lavarse las manos quedó de espaldas al muerto se sacó los guantes y mientras se enjuagaba con un producto químico especial para sacar el olor a muerte escuchó ayúdame ayúdame se dio vuelta y pudo ver al muerto que estaba de costado como si se hubiera dado vuelta porque le dolía eso era imposible estaba muerto se acercó con miedo y lo acomodó boca arriba el médico el médico asegura que el muerto hizo una leve sonrisa con la comisura de sus labios como gozando la situación lo contó a sus compañeros y todos afirmaron que era una mezcla de cansancio y de los fluidos cadavéricos ruidos y contracciones musculares típicas que tienen los cuerpos a las horas de morir sin embargo esa madrugada ocurrió algo que aún hoy muchos de los testigos no quieren contar por miedo a perder sus trabajos pacientes que esperaban en la guardia vieron a un hombre desnudo caminando por el parque del hospital en dirección a la avenida decían que tenía una enorme cicatriz en forma de Y en el pecho este hombre en estado de shock cruzó la avenida y fue embestido por un automóvil que venía a exceso de velocidad cuando la policía detuvo al automovilista y tomaron las huellas dactilares del fallecido descubrieron que era un hombre que llevaba 48 horas de muerto creyeron que era una broma incluso como no hubo testigos oculares del arrollamiento llegaron a creer que alguien se estaba robando el cuerpo en otro vehículo que tuvo alguna puerta abierta por la cual se les cayó en la avenida y fue arrollado nada pudo comprobarse solo una cosa el cuerpo era el mismo que horas antes estaba en la metálica camilla de la morgue y que el médico forense había asegurado que estaba vivo vivo no estaba entonces era un muerto vivo un zombie que extraño castigo es seguir vivo después de morir si no es un castigo puede ser usado nuestro cuerpo muerto después de la salida de nuestra alma por algún brujo para manejarnos como títeres para hacer el mal preguntas que solo tienen una respuesta la que vos le quieras dar zombies reales hombres que volvieron de la muerte zombie Radio.com De Vanaradio.com Porque ahora Tu celu es la radio Ahora tu celu es la radio Y ahora viene el bonus ¿Sabes lo que nos copiaron en el eslogan, no? ¿Cómo? ¿Sabes lo que nos copiaron en el eslogan? Bueno, no se le cae una idea, hijos de puta Bueno, empieza el bonus ya, eh Hasta las 4 de la mañana Sigan tuiteando numeral trasnoche Paranormal fan, numeral trasnoche Paranormal fan Ya empieza el bonus hasta las 4 Recuerden, desde el lunes, desde este lunes 4 de mayo Vamos en vivo de 9 de la noche A 12, cambiamos el horario El mejor horario, se viene el frío Así se van a dormir todos más temprano Los que quieran dormir, ¿no? Porque de 6 de la tarde a 9 el pre-bonus De 9 de la noche a 12 de la noche Trasnoche en vivo Y a las 12 de la noche empieza el bonus hasta las 3 de la mañana Eso será desde el próximo lunes, May Vos me decís los que quieran dormir Y los que puedan dormir Claro, obvio Porque también es un temita, eh Esto del insomnio durante la cuarentena A mí, yo, me tienen que dar vuelta la batita ¿Viste que dicen a los bebés? Sí Hay que darle vuelta la batita cuando tienen mal el horario A mí me tienen que dar vuelta la batita No puedo más No me duermo, no me duermo Me estoy durmiendo en promedio 5 y media, 6 de la mañana No, muy tarde Tengo una sojera, ¿no ves? Estoy destruida Terrible, terrible Estoy destruida, chicos, no puedo más Bueno, te di la solución Un día no duermas Pásate de rosca y al otro día a la noche vas a estar muerta No, si yo un día no te duermo, me duermo dos días seguidos Pero por eso, pero tenés que lograr acomodar ese Que llegues a esta hora con sueño No, me tengo que clavar una pastilla Bueno Que me tire a dormir Temprano Esta es toda la culpa de la trasnoche La culpa de la trasnoche Señoras y señores Duerme temprano o duerme tarde De arroba acento el aguilacento ¿Estás ahí? Muy buena noche Llegó en esta noche fría Garbader Vamos todavía ¿Se me escucha Garbader ahora o se me va recomponiendo? No, ya se te escucha bien La semana pasada sí estaba medio No, no, porque ahora ya estoy tomando la medicación Llevando adelante lo que me pidió el otorrino Así que por eso Y bueno, de paso, bueno Lo comento en público porque me lo habían preguntado en privado también, ¿no? Sí, señor, bueno, estás mucho mejor entonces Estamos en vivo hoy noche de jueves Escuchen porque para cerrar la semana Un tema del que queremos hablar tiene que ver con aprender a perder Se aprende a perder Que vamos a perder cosas y situaciones en la vida es un hecho La vida es una sucesión de pérdidas que hay que ir asimilando Pero se puede aprender a perder y estar preparado para la próxima pérdida O transitar la pérdida desde un lugar que no te anule Y que no te lleve a una depresión tremenda, Centu Sufrir pasa Haber sufrido no pasa Yo creo que esa es la doble cara de la pérdida Uno aprende a perder Pero le duele lo que ha perdido O sea, ese dolor va a quedar Va a ser referencial Va a ser un maestro también en la vida Como tantos maestros que tenemos en situaciones y vivencias Que venimos, gracias a Dios, profundizando Tanto con May y con vos Como con cada miembro de esta comunidad Pero bueno, es un dolor Y es un anticipo, como nos guste o no, también de la muerte O sea, es un Feng Shui En el cual nosotros también tenemos que ir dejando de lado Muchas situaciones que no nos ayudan Muchas situaciones que no nos permiten Ponderarnos en un mejor crecimiento Y en una mejor maduración En todas las dimensiones de nuestra persona Y bueno, forma parte también de una escuela Que es una escuela, digamos, bastante dolorosa Que es la escuela de la vida Y que hay que justamente vivirla, transitarla, ¿no? El camino es como súper importante No se puede esquivar Si los esquivas, Héctor Lamentablemente después vuelven en otro momento de la vida Y arrecian de una manera implacable Hasta que se te ponen cara a cara Y si no le pones nombre Y en ese nombre no los exorcizas Dejándolos que con libertad Sigan su camino, vos el tuyo Lamentablemente devienen muchas cosas muy tristes Y muy dolorosas Para aquellos que no asimilamos Y no tenemos esa grandeza de corazón Y esa grandeza de existencia A mí me parece que está bueno esto de decir Bueno, hay que aprender a perder Como para no morir en el proceso, digo, ¿no? Pero no acostumbrarse a perder Porque tampoco uno puede ponerse en una posición En la que... Porque si vos te acostumbras a perder Es el único modo que tenés después de vivir Es como... No sé si se entiende lo que voy O sea, vos podés aceptar que vas a tener pérdidas Pero no podés acostumbrarte a perder todo Porque se va a transformar en un círculo Claro, no es como una constante, ¿no? Claro, como que después vos vas a estar predispuesto A perder todo Y eso me parece que es un poco complicado No sé si me enrosqué mucho Pero me hizo ruido la parte de... Bueno, una cosa es aprender a perder Otra cosa es acostumbrarse Claro, pero una cosa es resignarse Y otra cosa es aceptar Porque yo me refiero a pérdidas Donde no hay posibilidad de luchar por nada O sea, muere alguien ¿Qué vas a hacer? No, más vale ¿Te vas a quedar atado a un cajón, a una foto, llorando? No No, ahí es... Acepto que la vida sigue sin esa persona Te echaron del trabajo ¿Qué vas a hacer? Ahí capaz que hay un gris, ¿no? Gente que dirá No, yo voy a insistir Voy a luchar Voy a... Bueno, es una decisión también Pero si vos ves que golpeás la puerta Una, dos, tres, diez, cien veces Y la puerta no se abre Me parece que ahí lo más sano es aceptar Y seguir sin eso Que uno creía que era indispensable A esa pérdida me refiero Sí, 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 se entiende Lo que yo digo es, bueno, le agrego una vuelta más Acostumbrarse a perder, no Sí aceptar y sí aprender A que la pérdida sea dolorosa como debe ser Tampoco reprimir los sentimientos Pero con un equilibrio en la emoción ¿No? No irse para ninguno de los dos extremos Como cura Cuando... Sentú sigue siendo sacerdote Pero no ejerce Pero cuando ejercías Las personas que te hablaban Digo, la pérdida era una constante También en... Padre, ayúdeme Perdí a mi mamá Padre, ayúdeme Me echaron del trabajo Padre, perdí un hijo Vos estuviste en San Ramón Sentú El patrono de la vida Y de las madres embarazadas Donde muchas de las personas que iban Eran a pedir Quedar embarazadas Después de haber perdido Un montón de chicos Que no nacieron O que nacieron y fallecieron Digo, la pérdida ¿Es como una constante En lo que recibías como sacerdote? Mirá, de la... Vamos a poner De la afluencia De relaciones Y de vínculos Que uno establecía De manera personal No te lo voy a hablar De manera más importante De manera personal El 85% De los temas Eran en relación Digamos, justamente A esta situación De la vida No solamente En la riqueza De estar frente a una familia Que está buscando El regalo de la vida Que es un hijo Sino también En toda la otra Gama de situaciones Chicos Adolescentes Jóvenes Ancianos De toda edad En lo que hace referencia A lo que hace referencia A lo del santuario O sea Me tomaron situaciones Muy dolorosas De hasta cinco pérdidas De embarazo Claro Y lo que... Lo más llamativo de esto Si bien yo lo que hacía Era aportar escucha Esa escucha Se transformaba En sanante Cuando la persona Asimilaba anteriormente No ponerse a luchar Contra una situación Que ya se había Se había Este... Definido Su vida Abrirse nuevamente Al misterio Del amor Y bueno Tenía que En más una oportunidad Me sorprendía Cuando venían Con el En brazos Este... O me sorprendía Aún más Porque a veces Digamos Pasaba que bueno Había situaciones Que yo no podía encontrar En la fila de bendición Venían a contarme Con mucha alegría Padre Ahora sí estoy embarazada Padre Ahora sí yo tengo que agradecer Que pude comprender Que tener Mayor libertad Y mayor tranquilidad Mayor paz de esto Padre Este... Vengo a agradecer Este... A ver Entendí Este... Este mensaje Maestro Dicho Las madres Yo no estoy inventando Nada de manera personal Bueno Es emocionante Pueden Compartir su pensamiento Numeral tras noche Paranormal Fan Numeral tras noche Paranormal Fan Pero ahora El momento De la bendición De Alejandro Centurión Bueno Marcos Hoy te convocamos A vos A vos Cristian Este... A tuena A vos Este... Ah, qué puse Qué letra de viejo Adrián Leonardo Mirá, ya estoy Ya te he hecho pelota Ya lo cuarentena Me tienes mal Perdóneme Nuevamente acá Estamos reunidos Acá estamos En esta mes De bendición Que es bendición Porque comunica Qué tenés para Comunicarnos Por Marcos Cuáles son Los nuevos sueños Con los cuales Hoy nos Enriquecer Y vos Cristian Y vos Adrián Nosotros tenemos Un sueño Para ustedes Nosotros tenemos Un gran sueño Para construir Que nada Aquello que nosotros Pensamos O intuimos Como pérdida Se transforma Para nosotros En una Definitoria En nuestra vida Son justamente El trampolín Para otras cosas Son el trampolín Para tener libertad En otros sueños Son el trampolín Para comenzar El día Con otra esperanza Con otra mirada Con otra Profundidad En este misterio De la vida Dios también Nos abraza En la pérdida Dios nos cobija Dios nos acompaña Dios nos bendice Dios nos potencia Sí señor Y es la bendición De Alejandro Centurión Sigan tuiteando Numeral tras noche Para Normal Fan Ya empieza el bonus Que es el programa Del jueves pasado Mañana probablemente Haya programa en vivo De la noche night Mañana la noche night En vivo Estén atentos Que se los cuento El lunes volvemos Pero a las 9 de la noche Ok Desde este lunes La trasnoche Para Normal Cambia el horario Una hora más temprano Ok A las 6 de la tarde Va a estar el pre bonus A las 9 empezamos En vivo el programa A las 12 terminamos Y de 12 a 3 el bonus Así que el lunes Nos volvemos a escuchar May Dale El lunes estaré aquí Ya me imagino El lunes ya me imagino Los mensajes Uy arrancaron una hora Temprano Todos nos acostumbramos Eso sí Dale nos vemos el lunes El lunes más temprano Sentú Bueno mañana Feliz día del trabajador Que locura Ya estamos en mayo Que bárbaro Ya lo podemos decir Porque ya estamos en mayo Cruzamos la medianoche Feliz día del trabajador Para vos también Sentú para todos Feliz día chicos Feliz día Así que Desde sábado Encantado el lunes Y un gran abrazo Para ustedes Y se los extraña mucho De manera personal No en vos De manera personal No sé que extrañas Mis mates Lo sé Es más vale Sí Te extraña Bueno Saludos para todos Y el lunes volvemos Un abrazo Sentú Un abrazo grande Abrazo para todos ustedes Sí somos muchos No somos pocos Pero estamos todos Bueno Qué cagazo con las historias ¿No? Ahora sí Después de la bendición De Sentú el Águila A dormir Y que mañana Hay que levantarse temprano Y abrazame Hasta que vuelva Héctor Por favor Bueno Volví rápido Un minuto falta Para que sean La una En punto En Argentina No No voy a estar En vivo mañana Ya les digo Recién Dije que sí Pero Me doy cuenta Que no voy a llegar A estar en vivo mañana Así que Les voy a dejar Programadas Para mañana A las 10 de la noche Las mejores fonoterapias En Bebana Y ahora Como siempre Antes de dormir Un cuento El de hoy Se titula Vivir el presente Un hombre Se le acercó A un sabio Anciano Y le dijo Me han dicho Que Tú eres sabio Por favor Dime Qué cosas Puede hacer un sabio Que no están Al alcance De las demás personas El anciano Le contestó ¿Cuándo como? Simplemente como Duermo Cuando estoy durmiendo Y cuando hablo con vos Solo hablo con vos Pero eso también Lo puedo hacer yo Y no por eso soy sabio Le contestó El hombre sorprendido Yo no lo creo así Le replicó El anciano Pues cuando duermes Recuerdas los problemas Que tuviste Durante el día O imaginas Los que podrás tener Al levantarte Cuando comes Estás planeando Lo que vas a hacer Más tarde Y mientras hablas Conmigo Piensas en qué Vas a preguntarme O cómo vas a responderme Antes de que yo Termine de hablar El secreto Es estar consciente De lo que hacemos En el momento presente Y así Disfrutar Cada minuto Del milagro De la vida Vivir El presente Chicos Buen fin de para todos Los quiero mucho Estoy muy contento Siento que me merezco Las cosas buenas Que me están pasando Y me pone muy contento Compartir cada noche Con ustedes Me pone muy contento Compartir cada noche Con vos Que estás ahí Y acá les abro el corazón A mí en la vida Nadie me regaló nada No vengo de una familia Ni con guita Ni con contactos Todo lo contrario Me fui muy chico De mi casa Y trabajé también Desde muy chico Porque Porque tenía que trabajar No había otra opción Y me costó mucho Trabajar Muchísimas horas Y poder estudiar Porque yo quería estudiar No quería Quedarme laburando Toda mi vida En un lugar Que no disfrutaba Y hubo Muchos años de mi vida Donde dormía Tres horas Como les de pasar A muchos de ustedes ¿No? Porque iba de un laburo A otro Y después a estudiar Y bueno Y me recibí Laburar Y me costó mucho Y estos últimos tiempos Fueron muy turbulentos Aunque siempre tengo buen humor Y me hicieron Replantear un montón Un montón de cosas Y pude viajar a México Con plata que ahorré Durante muchos años Y tuve que postergar el viaje Por una pandemia Y tuve que volver Pero en ningún momento Me enojé Ni con Dios Ni con la vida Ni con nada Gasté un montón de guita Y estuve re pocos días Pero soy un agradecido Que pude volver a mi casa Y cuando volví a mi casa Acá El 14 de marzo Me acuerdo la fecha Me sentí en paz Y me quedé con una moraleja Que fue haberme animado A irme de mi país Tan lejos Para perseguir un sueño Y supe Y esto me lo dijo Un amigo en México Matías Aquí le mando un abrazo A Matías Reis Me dijo un día De los que estuve en México El universo ve todo El universo está viendo Que vos te viniste hasta acá Loco A buscar laburo Porque en Argentina No sobra El universo te la va a devolver Dice Este flaco se vino hasta acá Moviste la ficha Ahora la va a mover el universo Me quedé con eso Cuando volví acá Dije Gracias Dios Gracias por ayudarme a ir Y gracias Gracias por ayudarme a volver No me arrepiento De la guita que gasté Voy a seguir laburando Y la voy a recuperar Y así me puse a dar cursos Y ustedes ven Que yo no paro de laburar Porque Porque me gusta lo que hago Y además porque no me sobra la plata Sin embargo Nunca me enojé con el presente Y en estos últimos días Puedo asegurarles En este último mes Hice un cambio en cuarentena Tan grande Que me volqué a A meditar todos los días A leer A estar en paz conmigo Un poco lo que decía el cuento A no hacerme mala sangre A dejar de ver Noticias negativas A reencontrarme conmigo Con ese Héctor Divertido Y reflexivo Que así me considero Y a partir de ahí Se empezaron a abrir Un montón de puertas copadísimas La de la tele es una Y estoy muy contento De volver a A conducir en televisión Sobre todo en un programa Que me dan la libertad De ser yo y de divertirme Así que el lunes Los espero a las 9 de la noche Acá en Bebana Hasta las 12 Y a las 12 en el canal 26 Para seguirla hasta las 3 de la mañana Bueno, ahora sí Que Dios los acompañe a todos ustedes Que duerman muy bien Ayer Un chabón me preguntaba En un mensaje ¿Qué te mueve ¿Qué te mueve a vos Hacer lo paranormal? ¿O cómo haces para Para no quedar cargado? Cada día que pasa Yo estoy más convencido De que esto De hablar de lo paranormal Solo fue una excusa Chicos Lo importante no es De lo que hablamos Lo importante es que hablamos Y que nos generamos Un momento para ser nosotros Para divertirnos Para estar en Twitter Para ser amigos Para hablar del amor Para hablar de la vida Y a los que están ahí Del otro lado Les voy a confesar algo Lo paranormal No es lo más importante Del programa Lo más importante Del programa Es nuestro vínculo Ese que tenemos Nosotros dos Por este programa Ha pasado muchísima gente Y empezó Con voz De ese lado Del parlante Y conmigo De este lado Del micrófono Hoy Siete años Y medio después Vos seguís estando De ese lado Del parlante Aunque ahora El parlante Sea el del teléfono Y yo sigo estando De este lado Del micrófono Aunque ahora El micrófono Sea mío Porque me lo compré Y estoy adentro De mi casa Ese vínculo Que tenemos Es lo que a mí Me moviliza Cada noche Sentarme en esta silla Y jugar un rato A esta obra de teatro Que me permite Explorar Lo que más me gusta De lo que estudié Que es Ser una especie De anfitrión O de maestro De ceremonias Ser un chico Porque a mí Porque confías en mí Y yo Te prometo Que nunca Te voy a cagar Porque te considero Mi amigo Mi amiga Chau Hasta el lunes Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.